¿Cómo están? Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa favorito tal cual. Esta noche, como siempre, junto a Marlene Olivarito. Hola, mi gente linda, preciosa. Marlene, él no es invitado, ya es un gran amigo William Geisse que también nos acompaña esta noche. El novio, el novio de febrero. Me veo bien. Se nos casa, Willy. Se nos casa. Me veo bien. No, no cuente todavía. Ya, bueno. Por Dios que te ve estupenda, iluminada, iluminada completamente. Sé que estamos de luto, pero con mucho respeto, un poco de brillo y alegría, y alegría también a esta sociedad. Oye, a ustedes se nos acerca una fecha muy importante que es el Día de la Amistad y el Día del Amor. Para mí es un día más importante que eso porque un 14 de febrero yo me convertí en mamá. Así que lo celebro por tres, por tres veces. Está bien. Oye, no es solamente el Día del Amor, es el Día de la Amistad. Dije, amor, amistad. Eso es súper importante. Exactamente. Bueno, de eso vamos a hablar esta noche en Tal Cual. Tal Cual es presentado por Die Plus, potente bloqueador de grasas que favorece la pérdida de peso. Sodimac, renovar tu casa te hace bien. Universal Plus, el pack premium de Universal. Todos los días, de lunes a viernes, tal cual a las 22 horas. Así es. Capítulo estreno, obviamente, por nuestra señal abierta de TV+. Pero después puede revivirlo a través de nuestro canal de YouTube. Yo recorrí toda esa parte en Tal Cual. Qué bonito, ¿eh? Qué muy lindo. Nosotros estábamos conversando, amigos, de los viajes, en realidad. De los viajes. Bueno, como les decía en un principio, al comienzo del programa, se nos acerca una fecha bastante importante, que es el 14 de febrero. A lo mejor usted está solita, no tiene pareja, o no sé, o peleó, bueno, muchas, muchas opciones. Y quiere celebrar el Día del Amor. Olvídese el Día del Amor, celebre el Día de la Amistad. Bueno, y aquí tenemos el especialista, digamos, el maestro de los eventos. Ah, yo pensé que era el maestro del amor. También, bueno, del amor, porque estás enamorado aquí. Estoy enamorado. Jordi, tú estás enamorado de la amistad. No, yo con Jordi nada que ver, por favor, aclara el tiro. No, 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 va a haber matrimonio, oye, no, no, va a haber matrimonio, William, ¿no? No sé, estamos en conversaciones. ¿También? Sí, complicado, está la cordillera por medio, así que arriba de la cordillera. ¿Vivirías en la Argentina o él se vendría a Santiago? Yo amo Buenos Aires, la verdad que amo Buenos Aires. ¿Vivirías en Buenos Aires? Sí, me encanta, una ciudad que me llena energía, me encanta. Una linda ciudad. Una linda ciudad, es una ciudad que no tiene nada que enviarle a Europa. Es una ciudad completamente europea, la mentalidad de la gente y todo. Y lo que digo siempre, quieren y cuidan el patrimonio, que es algo que desgraciadamente acá no pasa. Y para mí el patrimonio es súper importante. ¿Y cómo vas a celebrar el Día del Amor con tu pareja? ¿Tienes que trabajar? Yo no, yo trabajo, sí, pero creo que viene. Viene, lo vamos a conocer. Pero el maricón va a ser en China o en Argentina. No, no sé, estamos ahí viendo, hay una logística complicada y hay un tema medio complicado, pero estamos en conversaciones, estamos en conversaciones. Ya, ya. Yo creo que es bonito, creo que estamos viviendo un momento triste en el país por las circunstancias, todo lo que pasó en la quinta región, con la gente que perdió al presidente, otra gente que no. Pero con todo esto creo que es importante que nos demos un poquito la mano y volvamos a ser amigos los chilenos. Sí. De un lado o del otro, porque la verdad es que lo que hemos perdido, y creo que es una fecha, por los acontecimientos y por la fecha que es el Día de la Amistad, es unirnos un poco más. Estamos muy separados, creo que Chile durante mucho tiempo estuvo muy separado, logramos juntarnos como chilenos y ahora de nuevo estamos medio separados. Tratemos de, mira, si el país es uno y tenemos que tirar entre todos para adelante, y creo que es una fecha importante que nos unamos, al margen del amor entre pareja, el amor entre chilenos, somos todos chilenos, pasamos las mismas penuras, las mismas inundaciones, surgimos por lo mismo, entonces creo que los chilenos tenemos que juntarnos un poquitito. Ya, pero no nos pongamos tan serios, entonces yo quiero que tú nos des, estamos para entretener, aunque sea dos horas de alegría, de ánimo, a todos nuestros compatriotas y a nosotros también, ¿no es cierto?, porque también nos afecta como a todo el mundo. Queremos que nos des, Willy, empecemos por 10 ideas, ¿cómo podemos celebrar este 14 de febrero? Ya sea, perdón, perdón que te interrumpa, ya sea el Día del Amor o el Día de la Amistad. Creo que el Día del Amor, vámonos al amor, ha cambiado muchísimo. Hace algunos años atrás era todo en rosas rojas, corazoncitos, cupidos, y era todo rojo y el amor era así. El amor ahora es diverso y lo sabemos que el mundo ha cambiado, por lo tanto tanto rojo, tanta rosita roja, como que varió. El amor ahora es de todos los colores, que el que tú quieras, el que tú elijas y el que tú respetes, creo que eso es importante. Y me parece bien esta generación nueva que hay ahora, que es tan establecido que el cupido, ya no. Así que el amor es para todas las personas. ¿Pero cómo vas a decorar tú el 14 de febrero en el hotel? Bueno, yo estoy en el Marina Las Condes. Sí, podríamos poner el Instagram de William Geisse, por fa. Ah, porque se puede también. Ah, es que quiere llegar a 50 mil seguidores. No va a pasar. Quiere llegar a 50 mil, tiene 49 mil algo. Tú sabes que yo nunca me quedé en Instagram. O sea, como que me da lo mismo. Y de repente me empezó y ahora estoy súper sudado. Te digo algo, que el Instagram es una herramienta muy importante laboralmente. Así es. Pero yo, ojo, ojo, no la uso laboralmente. Yo no muestro nada de lo que hago. Ah, sería lindo que mostraras. Es para que te copian. O sea, te copian absolutamente todo. Ah, es verdad. Yo copio. Todos te copian y saben lo que tú... No, yo muestro las cosas, dónde lo paso bien, lo que hago. Ah, ya. Y sí, lo que me gusta. Y sí, porque yo doy datos. Eso sí. Y datos entretenidos, dónde comprar, dónde ver, dónde hacer algo. Ah, sí, lo he visto. He visto eso, muy entretenido. Unas tiendas de ropa. Y a la gente le encantan los datos. Y como soy busquilla, porque de repente, mira, tú puedes andar espléndido, espléndido, pero si buscáis una picada buena, yo compro hasta en la feria ropa. Absolutamente. Me da lo mismo, paso a Alonso Córdoba o a la feria y es exactamente igual. Ya, pero no nos desviemos. No nos desviemos. Vamos. Ya. Mira, este 14 de febrero tengo una fiesta en Marina Las Condes. Una fiesta para los enamorados, para el amor, amor. Es un poco eso. Perdón, ¿pueden ir solo parejas o puede ir gente diversa? Gente diversa. Ya. Y solo, mejor que vayan acompañados, porque si hay una orquesta buenísima. Ah, es bailable. Ahí somos, de ahí somos. Y ojo, y es Cindy Jane, es con orquesta, vamos a tener toda la noche una orquesta premier buenísima. Lo que lo hace mucho más entretenido es como las fiestas antiguas. Sí. Con orquesta. Qué entretenida. Y un poco ochentera, un poco manzanero, un poco eso. Queremos ver a la gente que vuelva a bailar lento. ¿Hace cuánto que no baila lento usted? Hoy, hace tiempo. ¿Hace tiempo? Ya, pero el que es si uno va a dos mujeres, ¿con quién va a bailar lento con mi amiga? Bueno, pero yo, ¿por qué no? Bueno, hay mujeres que son parejas también. No, yo no bailo lento con mi amiga. Pero bueno, depende, el caso tuyo no, porque tú eres este, pero si hay dos chicas que quieren ir y quieren bailar. Ah, sí. Odio, odio, odio. Sí, lógico. Ah, pero con la pati a lo mejor puedes bailar un lento. Con la pata maldonada. Sí, pero la pata maldonada nos sale pura cadí la pata, po. Y nos sale de noche la pati. No, y la puedes saltar. No, la pata celebra en pura cadí. No, lo importante es ir con alguien que tú quieres. El menú, más o menos, el menú. No, un bufé enorme, grande. Es cosa más rica. Súper rico, comen lo que quieren, cuántas veces quieren y lo hacen. Además, ese día uno no puede comer mucho porque al que le toca, le toca. Me gustó eso, me gustó eso. Ah, claro, los que están en pareja. Pero hoy, ¿y unos ostioncitos crudos? Sí. Ahí está, ¿se come todas las ostiones? No, yo como todo crudo. Yo como todo crudo, casi todo crudo. Todo crudo le gusta. Qué difícil. Pero un poquito de limón, alguna cosita, ¿no? Sí, un poquito de limón. Es que todas las cosas cruditas tienen más vitaminas. ¿Me han contado? Te han contado, sí, sí. Y te has hecho bastante bien últimamente porque te has hecho bastante bien. Sí, estás espléndida, estás espléndida. Oye, perdón, hablando de... Perdona, que me salga un segundo. ¿Qué estás comiendo? Porque está realmente espectacular. Mejor de la época... ¿Qué estás comiendo crudo te están diciendo? Pero todo crudo, no, pero purita, proteínas, qué. Sí, proteínas, sí, ejercicio, hacerla invertida. Bien, qué bien. Hago la invertida muy seguido. Está bien, está bien. Sí, no, hace bien, hace bien. Ya, ya, pero otra preguntita le voy a hacer o no. No, porque me gustó. No, yo quiero más ideas para este 14 de febrero. Con más ideas. Tú me dijiste, perdón, nuestros amigos en su casa quieren decorar también. Tú dijiste muchos colores, pero ¿cómo podemos, si no tenemos mucho presupuesto, cómo podemos hacer algo bonito? Mira, lo importante yo creo en relación y no solamente enfocarnos en este día es sorprender. Cuando tú logras sorprender con algo insólito, y hay mil formas, si tú en la mañana te despiertas unos mariachis, que es algo clásico, en la puerta de tu casa puede ser genial. Hay montones de grupos de mariachis que los pueden buscar en internet y que los pueden contratar y va a ser maravilloso. Despertar en la mañana con unos mariachis, ojalá sin balazos, para que no te asusten, porque los mariachis buenos son que llegan con balazos. O por último, que el marido le sirva el desayuno a su mujer, que empiece así. Porque hay algunos que no la dan ni la taza. No, pero eso debería ser siempre. ¿A dónde vas a encontrar uno que te lleve? ¿Te han llevado el desayuno alguna vez a tu casa? Ay, sí, me lo han llevado. Yo creo que la actualidad... Cuando he estado enferma. ¿Cuándo estamos con 40 de fiebre? No, sí me han llevado. En la actualidad yo creo que hay que vivir los roles. O sea, 50 y 50. El señor también puede llevar el desayuno. Y ayudar. Y tener una atención y ayudar, por supuesto. Ya, pero qué colores. ¿Cómo adorno yo mi mesa, por ejemplo? Si mando a los niños, ponte tú a la casa de mi mamá o a la casa de una hermana y yo quiero celebrar con mi pareja y vivir una noche de amor. Mira, me parece que las cosas temáticas son atractivas, son simpáticas y van variando. Porque poner la típica felita y la rosa roja me parece un poco cursi. Pero si ese día tú no quieres cocinar y compras comida china, por ejemplo, o comida mexicana, mete adornos mexicanos que tengas, pon eso bien colorinche, haz unos arreglos con papel de volantín de colores y llena la mesa de color y haces una mesa mexicana y pon unos mariachis en un CD o en un pendrive y va a ser algo divertido. Va a la pubán que se compra un vestido sexy, que son súper baratos y ellos quedan locos. ¿Sí? Puede ser eso. Bueno, claro, pero... ¿Sí o no? Pero eso es la previa que es la cena. Ahora, las fantasías que vienen después es al gusto de cada uno. Y en este minuto hay muchos elementos, hay muchas cremas y muchos juguetes y muchas cosas para tener una noche bien. Pero insisto, no hay que dejar solamente para el 14 de febrero. La magia del amor y todo este picor que hay y toda esta cosa tiene que ser siempre. No solamente una fecha, porque si no se va perdiendo el entusiasmo y el entusiasmo no puede ser solamente... ¿Pero por qué la mujer siempre tiene que preparar algo especial? ¿Por qué el hombre no se le ocurre? Yo sé que son básicos, pero ¿por qué no se le ocurre? Gracias, gracias. ¿Sigan ustedes dos? Ya, gracias. No, no es que... Se pican arriba. No se piquen ustedes en su casa, amigos, si yo los quiero mucho. Señores camarógrafos, yo estoy con... Oye, el director, ¿cómo lo va a celebrar? No nos ha contado nada. No me habléis del director. No me habléis del director. Estamos con problemas. Estamos con problemas. Oye, no, mira. La llamita siempre tiene que estar en esa vida. Entonces no solamente el 14. Insisto, perdona que me salga el tema, pero que me alata que solamente el día 14 se acuerden. Ahora, que la mujer prepare toda la situación es por algo distinto. Nosotros los hombres, en dos minutos estamos listos. Ok, listo, a la guerra. ¿En dos minutos? ¿Estás seguros? Oye, se demoran más de dos minutos. Y con copetes. Oye, mucha película, mucha película. Oye, con copetes se pueden demorar 24 horas. Ay, vos no. Y vos no. No, nosotros nos arreglamos, nos producimos. Claro, pero bueno, es lindo, es lindo. Y además, insisto y vuelvo y reitero. Tú dices, claro, nos producimos. Se producen para esa fecha. La mujer siempre hay que estar coqueta, siempre linda, siempre estar seduciendo a su hombre. Siempre. No, pero el hombre también tiene que preocuparse. También, por supuesto. Sí. Bueno, los hombres ahora nos preocupan mucho más. Los hombres usamos productos para la cara, una cremita para los codos, para los pies. Porque realmente la raya cae y parece lija, espantoso. No, pues tienen que exfoliarse. El hombre siempre quiere que la mujer esté impecable, pero ella no se preocupa mucho. El hombre tiene que preocuparse. Hoy en día se está poniendo más. Oye, eso que tú me decís de los codos acá, hay una crema. Esos son los datos míos. Urea, con urea. No, es súper barata. Y la venden, yo sé que me van a irritar y todo lo bueno. En la farmacia, por donde es más barato, en el Preunic. Yo sé que no es un cuisidor de nosotros, pero me da lo mismo. Se llama piel armina, pero es... Antigua. La de bolsa, no la que viene en ese envase. Se echa un poquitito todas las noches, al tercer día. Olvídese, va a tener la piel suave como poto de guagua. Oye, y siguiendo el tema vintage, la crema lechuga clásica, buenísima también. Sí, pero es media grasa. No, pero que hay una soft. Ah, sí. Hay una nueva crema lechuga. Ah, ya, pero para la piel áspera, la piel armina. Ya, sigamos con el cuarto. Oye, ¿qué otras actividades podemos hacer? Podemos ir al cine, podemos ir a ese día, no sé. Al parque, a tomar su helado. Al parque, a hacer un picnic, a acampar, no sé, algo. Ver una película. A mí los parques y ese tipo de cosas me da un poco susto, pero la seguridad, hay que estar medio complicado donde tú... No vayan a ir confrasadas. Claro, no, no, pero ir al pasto para que no se te pije en el poto de la hormiga. Ah, tú sabes a qué me refiero, Raquel. No, yo creo... ¿Sabes lo que es? Es una buena película. Y te recomiendo que yo la he visto mil veces que me encantan Los Puentes de Madison. Tú ves Los Puentes de Madison y realmente vuelves a creer en la mujer. Es una película antigua para la generación joven. Véanla, es una linda... ¿No la vieron ustedes? No. ¿Tú tampoco? No me acuerdo, parece que sí. ¿Cómo? La Mary's Strip, o sea, tienen... Sí, sí. Tienen que... Los Puentes de Madison es una película maravillosa y es para volver a creer en el amor. Porque de repente uno dice, no, ya estoy medio jubilado. Sí, dicen que es muy buena la película. Ya estoy medio jubilado, ya estoy medio listo. Pero en el caso mío, 67 años, encontré y estoy como ilusionado, estoy contento. ¿Qué encontraste? ¿Cómo que encontré? El amor. El amor. El amor. Lo que pasa es que también tiene que llegar esa persona que te haga tilín, tilín, tilín. Pero de repente no la busque, llega sola. Bueno, yo no he buscado nada, yo estaba en un café, no mando un café. Eso, Raquel. Sí, pero si usted se quiere en su casa, pues a mí no va a llegar a tocarle la puerta, tiene que salir, o sea, hágase la fácil también. Es verdad, como cuando una persona también quiere encontrar trabajo, si se pone, está viendo tele todo el día, nadie va a ir a la puerta de tu casa a decirte, oye, hay una pega para ti, o aquí está el amor tuyo. Pero hay plataformas para buscar la pega y para buscar de repente un chacoteo y a veces un chacoteo. No, te pueden matar, pueden haber esos psicópatas. Pero hay que ver un poco, ver cómo funciona. Yo nunca he practicado, no tengo idea, no sé cómo funcionan las redes, pero sé. Hoy tengo amigas que le han tenido harta suerte, porque le llegan a viajar, las mantienen y todo. Pero bueno, porque hay que mantener y ya la dejan. No, no es la idea, pero tú por viaje no te quedas por Raquel. Tú por viaje no te quedas, ¿ah? Raquel, existe el amor, estamos hablando del amor. Y a Raquel estamos hablando del amor verdadero. No, qué buena esa, mi amiga. El amor verdadero. Me traiciona siempre el subconsciente, como siempre yo me he mantenido, ya estoy chata. No, hombre, es verdad. Ya, estamos buscando a alguien que le pague las cuentas a la Raquel, porque la Raquel está cansada. No, pero es verdad. No, es verdad que siempre uno tiene que luchar sola como... Raquel, yo creo que tiene que ver todo esto de la obstrucción intestinal con que ya estás cansada. No, lo que pasa es que yo digo, porque tú hay amigas, que yo digo, y tú, no, me dijo, ¿sabes que yo me separé? Me metí a este, al Tinder, esto. Sí, Tinder, sí, sí, y me dijo, mira, el primero no me resultó, el segundo tampoco, porque siempre se juntan en un café para echarlo como al tiro y para que haya gente. Y el tercero me dijo, y se marcha al tiro, y perfecto, andan viajando por el Caribe, la sacan a pasear. La regalonean. La regalonean. Ella tiene chata. Mira. Mientras no sepa el ex, porque le llega a saber el ex, que le quita la pensión. Ah, que no se, entonces no se tiene que enterar. No. Sí, pero hay dos que han tenido mucha suerte. ¿Cómo le va a quitar la pensión si la pensión es para los niños? Sí, pero es que los niños ya están grandes, igual, los niños ya están... Hasta los 28 hay que mantenerlos. No hay relaciones, pero cuando el hombre se entera que la mujer tiene otro, empieza al tiro a quitarle la mesa. Sí, pues ya hemos visto varios casos. No, creo que es importante, si tiene esta aplicación, es conversar un poco, conocer bien a fondo. Tú te has metido a las aplicaciones. Porque no me gusta. Yo necesito ver a una persona, necesito oler a una persona, necesito admirar a esa persona. Y que me mande una foto de hace 20 años atrás y me cuente una historia, y no sé, y tenga unos dientes espantosos y un aliento horrible. O sea, olvídate. Yo necesito ver un poco iris a iris. Ya, pero uno primero ve la foto y después resiste juntas. Sí, pero sí, para perder tiempo. Pero sí, después te tenés que juntar y ahí tú chequeas si fue verdad lo que te mostró en la foto. Claro, lo que pasa es que la gente en las redes especula mucho, cuenta muchas historias. Sí, pues la gente es mentirosilla. Sí, claro. Sí, pues en grupo en harto para poder hacer match con la gente rápido. Entonces, si a una persona no le funciona a la primera, como le pasó a tu amiga, que le funcionó a la tercera. Muchas veces no funciona a la primera, pero la tercera te pide funcionar. Oye, te prendía, amiga, hoy día. Te prendía. Estamos hablando de las relaciones. Entonces, no hay que perder la esperanza. No hay que perder la esperanza. Si a uno no le funciona inmediatamente en Tinder o en estas... Por ejemplo, yo tengo una amiga que es trabajadora, es profesional, se separó hace como 15 años, no ha tenido pareja y yo le digo, pero sale y todo. Se dedica a la familia y todo. Edad, 50 años. Ay, pero está empezando a vivir. Oye, esta regia se preocupa de toda la familia, de las hermanas, de la mamá, de la sobrina y yo le digo, pero sale y todo, sale, pero sale con puros amigos gays. Cero auxiliados, cero auxiliados, cero auxiliados los amigos gays. Yo tengo una persona que yo quiero mucho en mi familia y que enviudó hace muchos años y tiene como mi edad, un poquito por ahí anda. Y de repente en Facebook se encontró con un amigo de su juventud que no vive en Chile. ¿El Facebook lo junta la gente? Y se juntaron y ahora están en una relación preciosa y esta persona que yo adoro pensó que ya había jubilado y se encontró en años, años después con una persona, está súper enamorada, viajan, lo pasan viendo, una relación preciosa. La única lata que uno vive por allá, esta persona vive por acá, casi me delato y es eso. Entonces creo que el amor siempre está. ¿Y viven juntos? No, no, porque viajan, porque están, claro, vienen dos países distintos, pero una persona que, pero después de muchos años encontró lo que es el amor y creo que eso es súper lindo, por eso, ojo, digo, vean los puentes Madison. El amor siempre a cualquier edad. Tengo otra señora que vive cerca de mi edificio. Arriba, en tu piso arriba. ¿Por qué le importa a ustedes la edad? Todos quieren conocerle a tus amigas acá en el equipo. Oye, la amiga cocina espectacular, cocina espectacular. El switch quiere conocer a las amigas. ¿Quién se las voy a presentar a los diarreses? Son puros cachos ustedes. Puros cachos, amigas. Si ustedes ya se les voy a hacer las fotos por si lo van a ir en la calle porque les digan todo lo que quieran. Oye, no, mira, debe tener mi amiga, no es amiga mía, pero nos juntamos a veces. Tiene casa en la Roca Santo Domingo, una muy buena casa. No, si está bien puesta, bien. Y de repente un día la veo con un señor, yo pensé que era el papá. Era la pareja. Y yo, situación del papá o de la pareja. No, ella, yo diría que igual, igual. Y yo le digo a una vecina, a una vecina le digo yo, ¿tú me podías explicar qué hace ella con este señor? No sé, me dijo, lo que pasa es que se acompañan. Pero vieja, para salir a la Roca Santo Domingo le tiene que hacer la maleta, lo tiene que ayudar a subir al auto. Cuando se sube al asesor tiene que afirmarle a la puerta, porque hay un asesor que o pasa y o te aplasta. Ah, sí. Entonces eso se convirtió en un cacho. ¿Y por qué? Pero a lo mejor ella los ama por Raquel, si el amor también existe. Oye, perdón, existe. Ella cuidaba a los papás, se le fueron los papás. Yo creo que ella quedó con el síndrome de cuidar a gente mayor. Bueno, pero el caballero, ¿tú va la pastilla azul o no? Es que yo creo que ni siquiera... No, si la pastilla azul ayuda y los hombres hemos cambiado. O sea, antes uno se jubilaba antes, ahora... No, si tú lo veís caminar y tú decís, no, imposible, sería un milagro. No, 30 segundos y volvemos a talca. ¿Sería un milagro? ¿Sabes por qué Cristal es re refrescante? Porque está envasada en frío. Como cuando la servimos y lentamente empaña el vaso de lo fría que está. Más frío que botarse en el hidroal central. Más frío que buscar la uva y el pulir. Y brindar con esta postal de fondo. Envasada en frío. Cristal, más que refrescante, es re refrescante para aliviar la sed de Chile de juntarnos por lo que nos une como país. Cristal, juntémonos. Yo le recomendé a... Perdón, estamos hablando de esta persona que yo conozco que anda... Tiene sesentita. Ella debe tener... Mi edad, sesenta y seis, setenta años. Perdón, ¿tiene cuánto el caballero? Como diciendo vieja. ¿Qué te hay imaginado, mocoso? ¿Y el caballero qué edad tiene? ¿Y el caballero qué edad tiene? Él debe tener unos setenta y ocho, ochenta. Pero igual, no es tan mayor. ¿Ah? No es tan mayor. Depende de cómo llegues. No puede prender el aire acondicionado porque se resfría. Mire, es un cacho. Ese caballero habría que sacarlo a hacer deporte. Con cuarenta y dos grados duerme siesta. Pero por favor, guiar a la roca de Santo Domingo. Es que no hay mucha arena ahí. Pero a mí me gusta pasear. El deporte rejuvene. Se cansa la cuadra. Entonces, para estar así, yo prefiero... Pásenme a la casa. Ahora, ojo, hay personas a las que les gusta tener esa vida. No les molesta. No les molesta tener que cuidar a alguien. Pero mejor se cuidó a sus papás. Sí, pero es que yo creo que a ellas les gusta hacer eso. Pero ¿sabes lo que pasa? Que hay gente que a veces ya no está activa sexualmente. Y están así como tranquilos. Y quieren compañía. Se acompaña, pasea. Pueden viajar fantástico. Pero cuando hay una cosa que todavía queda a fuego, ahí cambia la cosa. Sí. El director dice, bueno, a algunos les gustan mayores, a otros les gustan menores. Debe ser un palo para mí. Pero lo que usted opine me da exactamente lo mismo. Hay una canción esa, ¿le gustan mayores? Esa podrían tocarla. A mí me gustan mayores. Esa es muy buena. Ah, sí. Pero no, pero es una mujer de 70. Yo no me buscaría uno de 84. Pero ahora te gustan menores, pero antes te gustaban mayores. ¿O no? No, ahora tengo el target parejito. Antes. Ahora, ponte tú, si yo quedara soltera, ponte tú. Supongamos que yo quedara soltera, soltera. A mí me gustaría un señor que vive en el sur, que no le guste la farándula, o sea, que no sepa mi historial. Ah, imposible. Pero si ya viajaste a Punta Arena, ¿y qué pasó? No, Oscar, no, que ponga ahí vos. Mira, que te digo a Raquel. La única persona que no te puede conocer es una persona que a lo mejor vive en otro país. Sí, po. Fuera de Chile. Pero a mí me gusta mi Chile. En otro país. Como, por ejemplo, mira, fuiste muy sabio, Willy. A ver, me dice lo que sea. Muy verón, que a ver, hace palé, no sea ordinar. No se le ocurre. No, me encantaría que no supiera quién soy yo. Pero en Chile todo el mundo te conoce. Es imposible, me gustaría irme al sur a mí. Pero aunque no sepa quién eres, tu personalidad, ya está listo. Con eso está listo. Es cosa de googlear. Vale todo. Tengo que cambiar unos datos, sí, porque hay unos que hay que cambiarlos. ¿Cómo, cuáles? Actualizarlos. No, hay unos, sí, hay que actualizarlos. Ya, ya, ¿qué más? Pues estamos hablando aquí del amor. Entonces, sigamos con el tema del amor. Yo creo que lo importante siempre es sorprender, sorprender en todos los campos, en todos, no solamente... Pero para ambos, pues, Willy, ambos tienen que sorprender. Esa es la idea, no solamente quedarse con la rosa, quedarse con todo, con una proposición, viajar de repente. Hay gente que se va chanchando, gente que se va estancando, que no tienen una vida entretenida. Yo creo que la vida, y es mi filosofía de vida en esta parada, que tú también estás en eso, es pasar los días y disfrutarla. Siempre es bueno una flor. Una flor de flor sería para ellos. Una flor de flor. Sería para ellos. Raquel, a ti, ¿con qué te gustaría que te sorprendieran? ¿Qué cosa es lo que más te ha sorprendido? No, a mí me encanta, ponte tú, que me... No, que a mí me encanta, ponte tú, que me dijeran, vamos a comer y que invitarme a la casa de él, que haya una comida pero exquisita, fantástica, después que me baile, después que me sorprenda. Me encanta que me baile. Pero así como un baile del caño, ponte tú. ¿Pero qué tipo de baile? Un baile sexy. No, tango, por ridículo. Un baile sexy. Un baile sexy. Un baile sexy. Un baile sexy. Perdón, perdón. Me encanta. Sí, me encanta. El tango es lo más sexy que hay. El tango es súper sexy. Así que no se meta con el tango. A mí me han bailado tango ahí. Un baile sexy. Nada, se va a poner a bailar balso, tango o cueca. Un baile sexy. Hay un buen zapato, buen igual. Yo sueño, yo sueño, te juro que tengo una fantasía sexual. El tipo con smoking, después que se tire a la cama, en una cama blanca entera y que uno lo empiece a desvestir. ¿Verdad? ¿Verdad? Y con smoking. Lo vi en una película y lo tengo grabado. Oye, me contaron que cuando fuiste a la casa del chico, saliste arrancando. ¿Por qué? Eso te lo dijo en el directo. ¡El avión! ¡El avión! Estaba todo perfecto. ¿Hasta qué? Música perfecta. Hasta que no es del chico. Dicen que el chico me dijo el enano. Gente baja, se dice. No es enano, gente baja. ¿Ya? Gente corta. Casa perfecta. Era en la Plaza El Hoyo, donde están esos departamentos espectaculares. Sí. Velas perfectas. Todo perfecto. Pero me abrí la puerta y yo tuve que... Siempre dije que uno mira como así o así, pero tuve que mirar así para abajo y eso me mató. Te mató. Bueno, a lo mismo. Tienes sentimientos... Capaz, mira. ¿Pero era citas ciegas? No. Ah, sí. No, 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 no. Solamente por teléfono y por foto. Me lo habían... Teníamos gente conocida, pero nunca... Pero nadie te había dicho que medía metro 40. Nunca pregunté la estatura. Y mira, a lo mejor ese podría haber sido el futuro mío. Puede ser. Pero tendría que haber andado con un piso al lado. Lo que pasa es que a veces uno discrimina a las personas por ese tipo de cosas. No, pero yo no puedo andar con un chico. ¿No? No puede. Mira, está llamando justo el caballero chiquitito este. No, oye, el chico. Está llamando al chiquitito. Un tipo bajo. No podía andar con un tipo chico, po. No, no se puede. O sea, un poco más bajo puede ser, pero de repente tú ves pareja que son por lo menos 80 centímetros, un metro de diferencia, po. Sí. Pero a lo mejor tiene otra cualidad, po. ¿Ah? A lo mejor tiene una gran cualidad. Por ahí viene la cosa. No. Cuando la gente se complementa, cuando tú aprendes, por lo menos yo necesito admirar a una persona. Creo que por ahí va la cosa. Es el tema mío. Si no admiro a alguien, no puedo. ¿Sabes la ordinaria? ¿Tú escuchas la ordinaria que me estás diciendo? Amiga, ¿sabe lo que me dijo el director para que lo conozca? Que le decía el martillo. Eso me dijo el ordinaria. Yo todavía no busco la similitud, pero esa es la ordinaria de nuestro director, Mauro Caro. Oh, ¿quién? Para que usted sepa. Sí. Pero mira, lo físico no es lo importante, digo yo. Lo importante es admirar a una persona, aprender, complementarse, que te enseñe y que te muestre la vida desde otro punto de vista. Sí, pero despertar en las mañanas con algo agradable al lado también es bueno. Bueno, pero sí, existe gente que puede ser súper atractiva y que además tiene mil cualidades, mil valores, mil principios. ¿A dónde están esas personas? No, pero sí hay por aquí. Pero con respecto a lo que tú acabas de decir, despertar y ver una cosa al lado. No una cosa. Bueno. Ver a alguien agradable. Ver al lado. Al tío cosa. Perdón, la señora con esos pijamas medio sueltos, con una camiseta larga, toda chascona, con tufo. Bueno, usted esplendia, pues. No, no. Usted duerme pre-aporte. No, porque usted, amiga, si usted tiene esa camiseta que todas tenemos, guárdela en el cajón. Cuando usted sola se la pone, pero cuando está con su pareja, no, po. Si no tiene, salga sin ir. Bueno, y si hace frío. No. Juégatela. ¿Cómo juégatela? Y las anígdalas inflamadas. Después te las curé con otra cosa, pero no. No. Juégatela. Hay detalles, como cuando se hace una cama. Qué agradable abrir una cama y que tenga un rico olor. Por lo menos a mí en mi cama, cuando se hace... Pero si las sábanas se ventilan, ¿por? Bueno, aparte de ventilarla. Ah, yo he hecho perfume. Echarle una cosita rica y abrirlo, meterse en una cama con una persona que haya un olor rico en la cama. ¿Tú siempre echáis el mismo perfume? El mismo. Y aunque haya un olor a cuerpo también, si un olor a cuerpo rico, está fantástico. El tema es cuando hay un olor a cuerpo que está un poco pasado. Entonces, es importante cómo te metes en esa cama. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me estás pelando a mí. Me encanta porque tú no inflas lo que dice la cosería. ¿Pero pasado a qué? No. Ah, dice que no escuchás y por eso no te reí. Por eso no escucho, no. Solamente perfume. Solamente perfume. ¿Por qué hay polvos perfumados? No, pero es más incómodo, es más incómodo. No, es verdad, en la ropa, en la ropa, perdón, en los cajones uno pone esas bolsitas con unos polvos, una hierba y ya, huele súper rico los cajones en la ropa. Por ese lado, si nos vamos a ese lado, y voy a nombrar una más, perdón, permiso, hay productos Yes que son buenísimos y hay montones de cosas para una situación como esta. Entonces, es rico eso. Ya metes en una cama que tenga un olorcito rico, te va despertando un poquito. Las toallas también. También. Fundamental, que no tengan olor a humedad las toallas. Pero eso hay que vigilarlo. Ay, esa cuestión a mí me mata. Me mata. Pero la cama creo que es un momento importante de la vida, ya sea para descansar, para chacotear, para todo. Pero metes en una cama agradable, tiene una rica sábana. Y no digo una sábana de mil hilos, porque son carísimas, pero si está limpiecita, está bonita, con rico olor, me parece bien. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una persona te dice, vamos a ver una película, vamos al cine, vamos, comemos helado, comemos popcorn, no sé? No, como hay mucho, si vaya a ser el amor. No. Pero una película, no se cae de comer, no se cae de comer repollo. No, yo al cine la verdad que no me gusta. ¿No te gusta el cine? Yo soy vintage, vintage. Me gustaban los cines de antes. Ahora la gente va a comer al cine, van a puro comer, suena. De repente hay unas películas maravillosas, con una banda sonora buenísima, y la gente está comiendo, y van a comer. No, a mí el cine era de país. Hay olor a queso con los nachos. No, espantosa. Los cines actuales, yo no voy. Y mucho crunch, 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 crunch. Es horrible. Perdón, una robotería, ir a comer al cine. Coma en su casa y disfrute un buen cine. Y una botellita con agua, para hidratarse. Sí, puede ir, claro, pero tardo dos horas. ¿Y qué pasa en los cines de la calle Bandera, Bontetú? ¿También hay crunch, crunch? En la calle Bandera no sé, no conozco ningún cine. Ah, eso no existen en la calle Bandera. Sí, me están diciendo que hay unos cines. ¿En el centro? ¿Son cafés porno? No conozco ningún cine. ¿Cine Mayo hay uno? No conozco. ¿Cine Lido? El cine Lido se acabó hace muchos años, amiga. Dile que la persona que te sopla está... Ese es Pablo Galleguillo. Sí. Parecía extranjero, no tenía ni idea, que esos ya están cerrados hace como 10 años. Sí, no existen. Pero les paso... Es que a lo mejor él fue hace poco. Oye, yo estoy ahora en este minuto trabajando en una radio que se llama Radio Manqué. Bueno, en 6.1 estoy todos los días de la mañana en un programa sobre turismo. Y lo hacemos desde un cine que fue maravilloso. Les paso el dato. El cine Grand Palace, que era un cine maravilloso en pleno Centro Santiago, se transformó en un salón de eventos. Buenísimo. Si tiene eventos en el Centro Santiago, vean cómo está ese salón. Lindo. El cine Grand Palace lo transformaron y guardaron los murales originales de Nemesio Antunes. Precioso, la verdad, que rescataron esas obras preciosas de Nemesio Antunes. ¿De verdad? Cine Grand Palace, que ahora es un salón de eventos. Grand Palace. O sea, se pueden hacer, perdón, Marlene, ¿se pueden hacer matrimonios ahí también? Matrimonios, todo lo que tú quieras. ¡Wow! Es un lugar muy, muy lindo. Así que me pueden escuchar todas las mañanas Radio Manqué, bueno, 96.1 FM. Y una linda arquitectura además debe tener, ¿no? Precioso. ¿Viste? Muy, muy lindo. Y eso es ir rescatando cosas del Centro Santiago importantes. Raquel, ¿tú por qué estás preguntando por salones? ¿Te quieres casar? No, porque es como la etapa de los matrimonios, es como la fecha de los matrimonios. En este noto hay matrimonios todas las fechas. Cuando yo empecé en esto a hacer fiestas, terminaba en diciembre y partía en marzo. Ahora he tenido matrimonios en enero, tengo ahora matrimonios en febrero, ahora todo el año. Son lindos los matrimonios en el verano, ¿ah? Como que dan la posibilidad de estar al aire libre, con unos lindos jardines. Sí, pero a veces es un cacho. Yo como que discrepo un poco en eso. ¿No te gustan los matrimonios en la playa, tío? No, en la playa no, porque de repente hay vacuada costera, de repente hay un cacho. Un ventarrón. Está ahí en el campo. Que se vuelan las carpas, todo. Hay olor a excremento de animales, hay zancudos. Las moscas, se llena de mosca en el campo. Ay, ¿serio? Sí, es complicado. ¿Y la playa, por qué no? Porque de repente aparece nublado y las mujeres se mueren. La vacuada costera te moja todo. Es complicado, es complicado. ¿Y en un jardín? ¿En los jardines, no? Depende, depende del jardín. Ya, en tu casa que está muy buena. Tengo que dar una mención. Atención, ¿te apasiona el mundo de la belleza y quieres ser un profesional? Academia Pichara es tu solución. Con más de 30 años en el rubro, contamos con cursos de formación como manicure profesional, maquillaje profesional, pestañas integrales y depilación profesional. En sus tres sedes de Santiago, Viña del Mar y Concepción, ingresarás a Academia Pichara donde podrás obtener el conocimiento de un equipo profesional de primer nivel, además de poner en práctica lo aprendido en salas completamente equipadas. Nuestros expertos te guiarán en cada paso, desde la teoría hasta la práctica. Para más información, ingresa a www.academiapichara.cl y síguenos en nuestras redes sociales como arroaacademiapichara. Saludamos a nuestros auspiciadores y volvemos enseguida tal cual. Todos los días de lunes a viernes tal cual a las 22 horas. Así es, capítulo estreno, obviamente por nuestra señal abierta de TVMAS, pero después puede revivirlo a través de nuestro canal de YouTube. Reduce peso con Dieplus. Es un potente inhibidor de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Se toma una cápsula antes de comer alimentos altos en grasas. En verano, lo que más hacemos es disfrutar de comidas ricas como quesos, asados, postres, helados, bueno, y el pescado frito, irresistible en esta época, pues. Recuerda tomar tu Dieplus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu Dieplus en farmacias NOB y en farmacias del Dr. Simi. Recuerda siempre, consulta a tu médico antes. Ya, seguimos con las ideas de cómo festejar el Día del Amor o el Día de la Amistad. Que de repente no salimos del tema, pero volvemos. Yo encuentro que hay harta forma. Por ejemplo, Willy, si una pareja quiere hacer un picnic, un picnic yo creo que puede ser un momento romántico. Entretenido, salvo donde vayas, porque si hay zancudo, hay mosca, hay hormiga, que se te ha saltado ahí en una lata. Pero en un parque donde hay pastitos verdes, yo pongo esos mantelitos cuadrillés, esos típicos mantelitos como rojitos con blanco. pero eso es como para Instagram, lo veo más para Instagram, para la foto. ¿No te gusta a ti? ¿No eres muy romántico? soy súper romántico, pero hay que buscar la comodidad también, porque realmente ese picnic para un tipo que tiene 20 años es genial, pero más un caballero que anda con burritos que también puede estar enamorado va a ser complicado. Ojo que este 14 de febrero también no es fin de semana, es día miércoles. O sea, el otro día se trabaja. Sí. Entonces hay que buscar algo que no sea muy tarde, hacerlo un poquito más temprano. Claro. Pero tampoco que haga mucho color, porque hoy día a las 6 de la mañana hacían 18 grados. Hoy. Hablando de picnic, me parece divertido de repente que se junten varios matrimonios, varias parejas que no tienen panorama, que son muy yuntas, y ellos hagan un trato de un picnic. Y llevar patatuna espumante rico. Sí, eso bueno. Yo creo que a un picnic se pueden llevar como elemento entretenido, siempre en los parques no podés tomar, a menos que lleguemos el copete. No, pero el picnic no solo... ¿Puedes tomar en la calle? No, no podés tomar en la calle, pero no solamente tiene que ser eso. Puedes hacer un picnic en tu casa también. Si decoras en forma divertida tu mesa, cada amigo lleva algo rico, entretenido. Antiguamente decían que era una pichanga, hagamos una pichanga y era un poco eso, todos llevaban alguna cosa. Malón se llamaba en mi época. Un malón, también no. Es más antiguo. ¿Pichanga es otra cosa, parece, o no? Hagamos una... Ah, pichanga es para cóctel, no para comer. Pero también una pichanga era para aislar. Ah, cuando corren la mesa y se van a aislar. Claro. Pero sí, pues, se corre la mesa y se baila. El compartir, porque no solamente el Día de Amor es para la pareja, es para las amistades, de repente para juntarse un grupo de gente que se quiere. Y te digo otra cosa, yo quiero invitar a la gente a que celebremos la vida, porque han pasado tantas cosas tremendas en este último tiempo. Total. Hemos perdido muchas vidas y yo creo que es una linda oportunidad para celebrar la vida, estar vivo, poder tocarnos, poder abrazarnos, poder besarnos, incluso a la gente que tú quieres, no solamente a la pareja. Entonces, celebrar la vida... Todos los días lo digo, si ven mi Instagram siempre hablo de eso, el agradecer. Yo no soy creyente, pero sí soy un agradecido de estar vivo. Sí. Yo soy de una época que mucha gente quedó en el camino. Sí. Ustedes también. Entonces, creo que ahora, uno a esta altura del partido que ya está como en el descuento, tiene que agradecer todos los días. Yo agradezco todos los días y a la gente que me rodea, se lo demuestro. A mis bichos, a mis perros, los agarro todos los días y los beso a mis perros, que son mi alegría. Y los míos también, mis perros, mis gatos. Yo lleno el pelo, pero no me importa, los amo. Te juro, son mi amor. Además, siempre me recibo con un languetazo rico, con... Claro, pero no hablemos de animales que el otro día ya con el Jordi y la pata, estoy hasta aquí con los animales. Es que los perros también los animales nuestros son un amor. Pero ellos también son, pueden ser nuestro gran amor. yo estuve el fin de semana en Temuco, bueno, fui a Puerto Saavedra, rapidito, les mandaron al programa muchos saludos. En Puerto Saavedra, en La Caleta, fui a comer en un restaurante, se come espectacular, súper, me mandaron muchos cariños. El tema, que llego a mi casa y mi perra, tengo una perra, pastor alemán, te juro que casi se desmayó al verme, porque tuve tres días fuera de mi casa y el amor que te entregan, eso sí que es verdadero amor. Así que hay que hablar de los animales. El verdadero amor te lo entregan los animales. O sea, realmente. La verdad que sí, desinteresado además. La verdad que sí. Oye, pero pasando a otro tema que ya vamos a volver con Willy, tú estuviste animando el fin de semana. O sea, he animado casi todos los días. Oye, pero no, pero fue un momento especial que hiciste feliz a un abuelito, me dijeron. Fue, también, ¿cómo fue eso? No, lo que pasa es que estaba animando, entonces de repente me dicen. ¿Dónde fue? Bueno, no, yo estaba, bueno, el festival de Coihueco, que fue un raro nombre. Raro el nombre, ¿ah? Coihueco, no, porque el Coihue, fue el Coihue. Sí, que es como el árbol típico de allá. De hecho, me regalaron un Coihue de plata. Ah, qué lindo. Porque ese es como el premio que se le entrega a todos los artistas. Yo dije que no iba a recibir más premios de los alcaldes, pero la verdad es que no lo pude rechazar. hubiera sido una falta de respeto. Claro. O sea, geográficamente, ¿dónde está Coihue? Está como a media hora de chillán, hacia la cordillera. Bonito lugar. Sí, un lugar increíble. ¿Y dónde se hace? El festival de Coihueco es un festival muy importante, se hace en la laguna, en la laguna criolla. ¿Es un día? ¿Cuántos días son? Son tres días, yo animé sola. ¿Ya? ¿Los tres días? Los tres días los animé solas, sí. Alta pega. Sí, la verdad es que una de mis especialidades son como los eventos masivos. Yo me entretengo mucho con el público, con la gente, sobre todo en la parte cuando me dicen que hay que alargar porque están conectando los cables de la banda. Marlene, rellena, rellena. Ah, yo digo, ¿Te dicen rellena? Ya, rellena, rellena. Chacotea, rellena, rellena, y yo digo, ah, Tate, esta es la mía. Y ahí bajó al público. ¿Ya? Bajó al público. Supongamos que el Willy es público. Sí. Entonces, que entretenido y en Coihueco me pasó una cosa. Oye, 15 mil personas cada día. Maravilloso. Y el escenario está como para ser televisado, oye. De todas maneras, el escenario 500 metros cuadrados. Qué bueno. Tremendo escenario. Perdón, ¿cómo le dicen los de Coihueco? Coihuecanos. 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 Sí, sí. Pero feo nacer ahí que le digan a la ciudad. Pero dicen que es muy lindo. pero la gente cariñosa. Ya, ¿por qué así? Lo que pasa es que el chileno es medio pervertido. Siempre le está poniendo palabras, le está dando sentido rato a las palabras. Totalmente de acuerdo contigo, Marlén. Sí. Ella, mira quién habla. Ya, entonces ya, tú te dicen ya, el producto te dice, Marlén, Marlén, eso es rellenar en televisión. Fantástico. Fantástico. Entonces, me pasó en Coihueco que yo, bueno, bajo el público, Marlén, Marlén, me acerco ahí y de repente voy pasando y un caballero me miraba así pero con una carita de amor. Acorde así. Un caballero así me miraba con una carita de amor y abuelito, abuelito, así como así, como que era el gatito. ¿Estabas sentadito solo con la familia? Había más gente pero yo me hice la mesa. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Yo me hice la mesa. Entonces yo me acerco y digo, hoy chiquillo les cuento algo queridos amigos de Coihueco. Dígame, mi hijita, dígame. Estoy tan cansada, te juro, he tenido tanto que trabajar este tiempo. He tenido tanto que trabajar, he tenido que trabajar con todo chiquillo. Qué rico olor. Ha sido, pero de verdad estoy exhausta. Ay, señor, cómo está usted. Un momentito, se me soltó el core, a ver. Y el besito. Perdón, señor, cómo está usted. No te puedo creer. La gente muerta de la risa. No le importa que esté en sus piernas, ¿verdad? Oye, bien rico fue todo. Qué raro, estoy desperfilando, pero bueno. De verdad, Maldés. Sí, espérate, el caballero de repente le digo, uy, ¿cómo está usted? Ay, ahora estoy mucho mejor. te siguió, te siguió. Sí, me siguió todo el juego. California no el viejo. Yo me di cuenta que estaba con más gente, con señoras y todo, entonces podría haber sido alguna de las señoras. Lógico. Entonces le digo, oiga, señor, y cuénteme, ¿con quién vino esta noche? Bueno, ah, dice, con mi señora, con mi señora. Ah, y yo, ay, quédate, que así me gustó, me gustó, quédate, no me sigue. Es que tengo que seguir contando. Ay, no puede ir. Ya, pues, voy a seguir. Entonces le digo, señora, me voy a donde la señora, le digo, señora, ¿cómo está mi amor a mí? Y todo el público, muerto lápiz, imagínate 15 mil personas riéndose de esta cuestión que es algo súper, no es nada, no es algo muy simpático. Oye, entonces le digo, señora, mire, escúcheme, usted no se enoje conmigo, porque sabe que yo le estoy haciendo un favor a usted. ¿Sabe por qué le estoy haciendo un favor, señora? Porque este caballero esta noche va a despertar todo lo que tiene muerto hace tiempo. Y resulta que usted mañana va a estar con así una sonrisa. Entonces usted, señora, me lo tiene que agradecer, porque la beneficiada con todo esto que estoy haciendo ahora es usted. Bien. Muy bien. ¿Me entienden? Yo no voy a recibir nada. Es usted la que va a recibir el premio mayor. Ah. Entonces, señora, yo le puse el micrófono. Sí, un coach psicológico. Entonces le digo, señora, usted me tiene que agradecer, me tiene que decir, dígame, repita conmigo, muchas gracias, Valencita. Y le pongo el micrófono, muchas gracias, Valencita. Pero ya es increíble, ¿viste? Como dimos vuelta a la historia, yo me siento las piernas al caballero, pero la señora termina agradeciéndome, obvio. ¿Viste? Es una labor social muy linda. Una labor social. Una labor social. Muchas gracias. No es tan malo después de todo. No, es rico, ¿viste? Es rico. Sí. Ya, ya. Y fíjate que como uno siempre anda con así, uno está con los eventos, entonces para mí también es un descanso real. Sí, lo que se está ahí en la falda del señor. Ahora, cuando el viejo quedó calambrado, yo no sé. Como el viejo, el caballero. El caballero. Yo igual me fijo, por supuesto, que el caballero tampoco esté con sus piernitas enfermas, pues. Que yo como tirito en el caballero ahí. No, pues yo trato también de buscar un caballero que sea como firme. Está bien, sí. Que esté bien. Porque los huesitos, los huesitos. Uno tiene que saber más o menos que el señor a uno la va a soportar. Sí. Y además que uno también, no es tan... No, está bien. Una linda obra social que estás haciendo. Lindo, ¿cierto? Uy, te están llamando de un asilo que hoy me pasará. Ay, qué ordinaria es, qué atroz. Yo no sé cómo me pongo a este sonar para escuchar tanta grosería de los hombres. Qué básicos son, ¿ah? no. Todo, todo, todo. Ya, Raquelita, ¿cuál ha sido tu mejor día del amor? El que más lindo recuerde. A mí me estáis preguntando. Es que yo no celebro mucho. No, no, saquen esa música. No, de verdad, yo el día del amor no lo tengo tan presente. No, para nada. Yo el día del amor, a mí como que se me ahorró. ¿Cuándo? No, no, porque yo el 14 de febrero, yo ese día fui mamá, entonces para mí el 14 de febrero, para mí es mucho más importante. Está de cumpleaños la que él. Este año cumple 33 años. ¿El 14 de febrero? El 14 de febrero. Ah, mira. Claro, entonces para mí eso fue, o sea, me marcó para la guida. Para mí el día del amor es como un cumpleaños, como algo. fíjate que para mí, aunque no me han preguntado, pero para mí el día del amor es el santo de mi padre, mi padre se llama Valentín. No te puedo creer. Entonces San Valentín, y a veces, entonces, y a veces, claro, lo saludo a papá, el día del amor, te amo, sí me dice, y además es San Valentín. Ah, o sea, regalo, regalo. regalo, que regalo. Oye, y la historia de San Valentín es súper interesante. A ver, no me la sé. Es un poco larga. Googleen, y es muy linda la historia. Y no la podéis resumir en dos segundos. él cazaba a gente que no se podía cazar. Ya. Incluso lo mataron a él. Entonces San Valentín es súper linda. Así que googleen la historia de San Valentín. Es muy bonita. A propósito de... Yo pensé que la ibas a contar porque va a googlearla. Lo digo yo al final del programa. No, pero hay que ser escueto. Está muy latoso. Ustedes más rápido, más rápido. Oye, y a propósito de casarse, el 14 de febrero, ¿no será una súper buena instancia para pedir matrimonio? Bonito, bonito. El samurano. Si va a casar el 14 de febrero con la quinita, eso trae mala suerte. No, trae mala suerte que no te piden casarte. Eso trae mala suerte. Hay que casarse. Hay que casarse. Sí, pero primero convivir. Creo que es súper importante eso. Convivir un tiempo y conocerse... ¿Cómo que un tiempo? Un buen año, un año mínimo. Bueno, para conocer las mañas a otra persona. He conocido y he hecho matrimonios que se casan y a los dos, tres meses, chao. Es más, una vez conocí a uno que de la luna de miel, llegaron y se llamaron de la luna de miel. Yo nunca, fíjate que yo conozco tres casos que se pelearon en el avión cuando iban a la luna de miel y uno que iba metida porque nadie te cuenta. Yo digo, o ella se enteró de que le fueron infiel en el último minuto o que se enteró que el tipo era gay porque... O ella también. Claro, ¿qué hace que el matrimonio no se... que te separé en la luna de miel? Muy raro. ¿Qué hace? Muy raro. O sea, ¿qué motivo puede haber tan grande para separarte en la luna de miel? Muy raro, sí. ¿Ah? Es muy raro, es muy raro. Pero tiene que ser un gran motivo. Pero es lógico, por eso uno queda metido. ¿Por qué motivo tú te separarías en la luna de miel, tomas un avión y te vienes a tu casa? A ver. No, primera infidelidad, la primera. Sí. ¿Sabes qué pasa que a veces en los resorts el tipo se pone a tomar y a lo mejor se mete con la niña que hace las animaciones entretenidas? O se le moja la canoa al caballero. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Se le moja la canoa O sea, ¿cómo se hace pipí? No, no. Y no para otro lado, no una señora, ni un caballero. Sí. Ah, Así se dice, se le mojó la canoa. ¿Así se dice? Así se dice. No tenía, no van a encontrar tontas, pero la verdad es que no era el término. O que descubres que tu marido era homosexual. No, yo ahí me muero. Que tal vez no lo pillaste con una mujer de la entretención, lo pillaste con un hombre. O te propone una hija. También es infielidad. ¿Qué será peor? ¿Pillarlo con un hombre o con una mujer? Yo creo que es igual de infielidad. Es igual lo mismo, pero con un hombre y un shock. Pero las dos son fuertes. Es cuando no se comenta, no se conversa o no se sabe cómo es la historia. Si hay dos personas adultas que saben que tienen otras opciones y quieren compartir o una mujer o un hombre, bueno, si lo conversan, ¿qué problema hay? Si hay una persona mayor de edad, todo permitido. Y creo que en el amor está todo permitido dentro de cuatro paredes y con gente adulta. Y con gente adulta, por supuesto. No es problema. O sea, yo sabía historias que se separan en la luna de miel. Hay varios casos. Yo conocí historias que ni siquiera han llegado a la luna de miel. Se casaron todos y en la fiesta el tipo se... se... lo descubrieron con otra. Porque acuérdate que a veces en los matrimonios va al amante del tipo. Sí. Yo hice un matrimonio hace muchos años atrás y el novio tomó trago, se puso crecido y le pegó a la novia. La mujer estaba... En el matrimonio. En el matrimonio, en la fiesta. Y se separó ahí. No sé, porque la verdad que fue súper incómodo meterse a mayor... Le pegó. Le pegó dos cachetadas a la novia y vestía de novia. Y era una cosa súper incómoda. Quiere decir que el tipo le pegaba siempre. Claro, pero además la lesa fue ella que llegara a ese minuto... Llegar a casarse con un gallo que te golpea. Eso es un error de ellos creer. No, fue súper complicado. Además porque fue muy tensa la situación porque unos amigos trataban de tapar así como que tapaban para que no se dieran cuenta. La novia lloraba, se acercó la familia, los garzones. Estaban todos desconcertados. Muy desconcertados. Raquel, si un tipo... No, y en la febrilla es soltera que me leante la mano. No, si un tipo le pega a la novia, le pega a su esposa vestida de novia en el matrimonio es porque le viene pegando hace rato y ella le aguanta porque la primera vez tú no le vas a pegar a la mujer vestida de novia. No tiene que haber una primera vez. Muchos problemas vienen... Perdón, termina. Si hay agresión en una pareja, hombre, hombre, mujer, 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 lo que sea, no se acepta, no se acepta ninguna agresión. Y va a ser cada vez peor. Oye, muchas parejas se han separado también en las despedidas solteras, cuando toman mucho y tienen relaciones con el... El vedeto. Con el vedeto y él con la... Tú tenías una amiga que le gustaban los vedetos. Sí, pues yo tenía una amiga que le gustaban mucho. Casi siempre en las despedidas solteras los amigos le llevan un montón de niñitas para que se metan con todas. Tuvo de cumpleaños tu amiga mía. Se metan con todas. ¿Tú fuiste al cumpleaños? No, no, no. Ah, Fome, no, no, vamos a... Si yo tenía una amiga, ya no es amiga mía, que le gustaban los vedetos. Le gustaban los vedetos. Pero no solamente para performance, era una performance más... Pero ¿era soltera o casada? No, ella es casada pero con un viejito. Viejito también. Cazada con un viejito pero el viejito es millonario, 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 millonario. El billete llega... Y mira, y Dios castiga porque ella lo único que quiere y dice cuando se muera, me decía, cuando se muera mi marido, yo me voy a volver loca, loca, loca. Pero como te voy a creer que ella decía él. Eso. Y yo creo que ella va a morir antes que el viejito porque el viejito ya bordea los cien y está paradito, paradito, paradito. Sí. Y ahí ya... Sí, que pena que esté esperando Ya cuenta la historia con el vedeto porque... No. Que pena que esté esperando la muerte. A ella le gustaban los vedetos. A ver, es que yo una vez... ¿Cómo se llama? Fem se llama una cosa. ¡Ay, Fem! Sí. Club Fem. Sí, una vez... Yo conté que una vez a mí... Yo una vez comenté en un programa que a mí me gustaría ir a mirar esto y todo el cuento para mirarlo. Sí, a mí me gusta mirarlo. A sapear. A sapear. No, para ver cuándo te cuento los vedetos porque me habían dicho que una política había ido ahí y que se había entusiasmado con uno de estos y que era como un amor platónico que tenía con el vedeto. Platónico pero plata. es platónico. Platónico. Exactamente. Y era bien conocida. Es bien conocida esta. Ya no es política. Ya, pero en comerciales me tienes que decir el nombre. Bueno, pero en comerciales me tienes que decir el nombre. Sí, sí. Lo dijo. Lo dijo. Lo dijo. Lo dijo. Lo dijo. Me llega una invitación. Tiene una hija conocida. Creo que del Club Fem. Estoy segura que era Fem. Entonces me dice te invitamos. Tienes una mesa para cuatro personas, cuatro amigas en este Club Fem. Dinos si absolutamente reservado. Dinos si te gustaría venir porque sabemos que es una fantasía que tú tienes. Y yo contesté. Entonces dije a ver, yo no había ido nunca a estas cuestiones de verdad. Pero yo dije ¿sabes qué voy a ir? Como también siempre he tenido ganas de visitar el Platinum porque hay niñas estupendas para saber cómo se manejan. Yo te llevo el Pasapoga. No, me gusta el Platinum porque ahí dice que están las top. No, se pasa poca. Bueno, cuento corto. Dicen que los tragos son carísimos pero me gustaría ir como para mirarlas cómo se desenvuelven y todo el cuento. Bueno, cuento corto. Digo que sí. Pero si van mujeres a todos estos lugares también. Sí, porque yo no sabía. Junto tres amigas entre ellas esta ex amiga que yo tengo y estaba feliz y me dicen que vamos a mandar una limusina. Ya, perfecto. Nos fuimos. María Calas. ¿Te acuerdas de ese restaurante que está ahí? María Cala, ese bar. Sí, que duró poco por lo demás. Duró poco pero nos juntábamos con el yate. Perfecto. Y en eso se me ocurre porque ahí no iban a pasar a buscar íbamos a comer y ahí no iban a pasar a buscar tipín diez y tanto a la noche porque en ese tiempo se podía salir tarde y en eso a mí yo dije me muero si viene la limusina con Club Femme. Yo me muero. Y yo le digo por favor te lo suplico yo me muero. no, 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 no me dice te vamos a mandar dos limusinas la negra que va con la publicidad delante y la blanca que se suben ustedes cuatro. Blanca. Nos mandaron las dos nos subimos las cuatro llegamos al local perfecto una mesa reservada todas las mujeres nosotros nosotros igual vestidas media sexy pero tampoco así mostrando toda la mercadería eran mujeres como iban eran la mayoría eran Lola despedida soltera muchas mujeres despedidas solteras y en eso había yo me acuerdo que había muchos argentinos ya mulatos y todos bailaban el carro la carne argentina es muy buena bueno tú sabías eso yo no entonces yo de repente ya termina bueno mi amiga ahí es donde usan el elástico no no sé el truco el elástico yo no sé dicen pero a mí no me interesó eso yo igual estaba preocupada porque yo decía las chicas andaban con celulares entonces tú no sabías claro te toman una foto claro tú no podías estar explicando lo que yo estoy contando acá a cada persona que ve la foto de un celular que te lo puedan subir cuento corto terminó el espectáculo esto y después estos vedetos salen como a la pista a intercambiar con las Lola a ver si le ofrecen un trago para que consuma y en eso se acerca el administrador y me dice señora Raquel me dice invitación del club usted tiene un show privado para sus amigos broma ¿qué le hace el agua al pescado dije yo? yo estaba yo iba a escotar pero con una sequeta pero ahí estaba el negro del whatsapp en el grupo no no es que uno no sale no no o sea sale bien pero no uno uno no está porque como te vi tanta gente que te estaba mirando yo estaba mirando el show porque igual las mujeres te miraban que reacción tenía y había una escalera el show privado se hace en el segundo piso entonces yo le digo a un garzón venga para acá ¿qué significa el show privado? porque en una esa tú también tenés que incorporarte al show privado tenés que cooperar y acceder a ciertas cosas no me dijo lo que pasa es que viene uno o dos de estos y les bailan a ustedes cuatro ah ya perfecto subimos vamos subiendo la escalera y nos gritan claro y vos que te asís la cuica o te asís la típico vieja tal por cual todo eso que nos gritan las mujeres las jóvenes porque nosotros claro como que el gallo nos quería tal cual como que quería bailarnos acá y nosotros le decíamos no además que nos pusieron dos guardias entonces te gritaban a vos también te gusta todas esas cosas a poco pero no expusimos a que nos gritaran todo eso ¿no es cierto? porque claro porque los tipos nos querían bailar y los guardias que nos pusieron le decían no como diciendo no las molesten ellos deben haber pensado que entre toda esta loliría nosotros éramos las viejas con plata ¿ah? lógico porque íbamos bien arregladas y todo y éramos mucho olorocita olorocita no éramos mucho mayores y íbamos arregladas que se yo mucho mayores de las que estaban ahí pero como eran los gallos en otra postura en otra postura despedida soltera en grupo ocho diez personas quince personas oye pero como eran subimos al segundo piso y en eso habían como una silla como esta pero más alta y una cortina entonces llega y viene el tipo y dice perdón se están duchando y viene ¿cómo que se están duchando? dije yo ah y había que elegir a dos porque para estar en los olorocitos para ti a dos de ¿cuál le había gustado más? yo le digo a esta ex amiga elígelos tú entonces ella dijo me gusta este que era un argentino y el otro era no pues no lo elegían porque ya habían bailado en el primer piso pero lo eligieron con huincha de medir con huincha de medir no que ordinaria no porque mi amiga creo que tenía buena vista y experiencia a mí me daban lo mismo a mí me daban lo mismo la verdad que no porque yo a ella yo sabía que le gustaban los vedetos además yo era la invitada entonces tampoco yo tan necesitaba esta cuestión y jamás me metería por el momento hasta ahora no lo he necesitado no sé más adelante subimos al segundo piso llega 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 baila un tipo y todo esto y mi amiga la que es amiga mía se fascinó se fascinó se fascinó y después sale el otro a bailar se le sentaba en la falda si quería lo tocaban y todo pero a mí nada a mí ellos me respetaron debo ser súper súper honesta pero estaban bien los chicos o a lo mejor me encontraron muy vieja estaban bien los chicos estaban bien bien tipo para que te cuento igual que los chip and dales de las vegas ah ya bien que son van al gimnasio se cundan aceitados con los dientes todos con los dientes perfumaditos con el pelito así mojado todo está acertido los cabros con la toalla con la toallita colgando si después se la sacan al final y la cuelgan ahí mismo y mi amiga me dice anda a preguntar cuánto cuesta yo le dije vos estáis loca yo no le pregunto anda a preguntar vos que a vos no te conoce nadie le dije cuánto cuesta qué no pues cuánto cuesta llevártelo o cuánto cuesta que te va a ir no domicilio llevártelo ella vive ella vive fuera de Santiago como por win entonces yo le dije yo no le pregunto cómo le podía preguntar y no me dijo dile cuánto cuesta no le dije yo me muero yo dije en realidad y se hace la santa se hace la santa se hace la santa que ella no no le es infiel al marido espérate nomás y yo yo dije ya perfecto yo dije oye ¿sabes qué? sí me dijo me contó uno que era estaba casado y tenía un hijo y esto lo hacía para ayudar a su familia ya le digo lo que pasa es que una de mis amigas me pregunta que cuánto se cobra cuánto cobra yo no le decía cómo preguntar yo parecía como la cabrona del cuento cuánto cobra le dije yo como para ella salir contigo entonces le dijo no me dijo ¿sabes qué? me dijo él me dijo no lo que pasa me dijo que usted se ha equivocado con nosotros esto para nosotros es trabajo sale le dije yo bueno me dijo lo que pasa es que nosotros aquí tenemos que estar hasta la una y media de la mañana después de eso pueden hacer domicilio ya y cuánto cuesta entonces me dijo si era en Santiago fuera de Santiago entonces me pregunté ¿te lo queréis llevar o queréis estar acá? entonces me dijo no mi hijo si no es para ahora tenía que ella claro tenía que ella ver que el marido no estuviera en el campo para llevarlo al campo ya pero en Santiago ¿cuánto cuesta? le salía 700 lucas 700 había que poner el auto para que lo llevara y lo trajera al lugar 700 lucas 700 así 700 lucas oye uno que lo hace gratis se dan cuenta están perdiendo dinero en ese tiempo ese que a ella le gustó costaba 700 mil pesos y como era para que te cuento no no sé pero bueno después de eso nos tomamos nos tomamos unos espumantes y nos fueron a dejar la limusina nos fue a dejar a los autos donde estábamos y ahí cada una se fue a su casa que bueno ahora yo no sé si ella yo le pasé el contacto si le pagó el efectivo como le pagó eso no me cuento pero debo agradecer la invitación FEM del club FEM hace años yo te estoy hablando hará hará me están llamando del club FEM momento momento cuando te vi en el programa me comunico con ustedes gracias oye de verdad lo llamo de vuelta no de verdad mira mira lo que fue hace como 7 años de esto no pero entretenido creo que en esta fecha igual ir al club FEM voy a ir al pasapoga que está muy bueno el pasapoga con un par de amigos y todo y esto es esto es como una anécdota oye te digo algo también van mujeres a estos locales de donde van los hombres donde van los hombres y también van mujeres donde se llama eso que menciona Willy los locales que menciona Willy donde bailan las chiquilas los locales nuestros los nightclubs los nightclubs entonces también van mujeres y ha pasado que que se encuentra la polola con el con la pareja se encuentran se encuentran las parejas y no no le habían dicho donde iba yo lo mato se encuentran ahí de sorpresa yo en ese tiempo yo estaba soltera cuando fui a este cuento y siempre lo cuento porque lo encontré como anecdótico como también mi amigo que me arregló estas jacuzzi y estas tinas que me dijo yo fui a stripper y tiene el mejor club de vedeto mira mira todo lo que te ayude a disfrutar la vida en plenitud en el área sexual si no estás perjudicando a nadie si no te estás metiendo con menores disfruta y hazlo o sea hay señores que necesitan de repente un estímulo ir a un lado insisto no se dan al pasapoga hay chicas preciosas estupendas bien vestidas en lugares agradables está súper bien antiguamente la gente iba a las calles o andaba en otros lugares en cambio ahora puedes ir a lugares establecidos bien si pero bueno también estos lugares tú te puedes llevar pero también tienen los privados donde hay los caballeros si pues hay privados oye y cómo será esto de ir a un motel esa noche esa noche de 14 de febrero vamos a hablar de eso pero después de este con tu pareja después de este ¿sabías que organizar tu casa te ayuda a ordenar tus ideas? bueno comienza hoy a organizarte con el especial renovación de Sodimac visítanos y descubre las mejores tendencias y productos para renovar y ordenar los espacios de tu casa a un precio irrepetible atrévete y dale un nuevo estilo a tu baño a tu cocina pisos y mucho más no dejes pasar esta oportunidad Sodimac haz de tu casa el mejor lugar del mundo todos los días de lunes a viernes tal cual a las 22 horas así es capítulo estreno obviamente por nuestra señal abierta de TVMAS pero después puede revivirlo a través de nuestro canal de YouTube universal universal plus trae de vuelta al oso más inapropiado de la historia Ted transportate a los años 90 y diviértete con la adolescencia y el humor sin censura de Ted y John a partir del 16 de febrero no te pierdas Ted de la nueva serie original de universal plus se sentirá bien ser malo de nuevo se lo aseguro si aún no tienes universal plus suscríbete hoy en BTR y disfruta este grandioso pero grandioso regreso ya Marlene vamos a nos vamos a poner un poco picarones vamos a recordar historias de motel tienen ustedes tenéis alguna historia de motel o no porque hubo un tiempo que todavía vamos a moteles o sea creo que el clásico clásico el hotel Valdivia el hotel Valdivia que pena que lo demolieron el hotel realmente era parte del patrimonio nuestro el hotel Valdivia lindo cada ambientación que hizo Samud el decorador de la época cada habitación era preciosa realmente muy muy yo fui una vez al hotel Valdivia por una cosa turística porque me decían de verdad que había pero una cosa de decoración porque me decían que cada habitación era un sueño yo dije hay que verlo fui pero había un pasillo en que la niña me pidió el carnet y yo no tenía 18 años no pude en el chayo ah no pero eso es muy feo y hay que mandar mandar y anunciar a la persona que te llevó pero después después es que yo pensé que no me iba a pedir el carnet porque ya era conocía y después fui con todas las leyes con carnet y conocí como 4 o 5 piezas y después han tratado de y en todo Chile pero me aburrí de los moteles en moteles que han tratado de copiar un poco la idea pero el hotel valdivia era una maravilla la decoración que tenía y los elementos decorativos eran de verdad ¿quién lo decoró? samudio daniel samudio samudio no perdón no es daniel samudio samudio el apellido sí pero era samudio el apellido sí búsquenlo decorador del hotel valdivia arriba y cosas muy lindas como te digo los elementos eran elementos buenos no ahora hay hoteles que es todo como de plumavita y medio disfrazado las pirámides todo como de Cholguan o Cartón Piedra el hotel valdivia incluso cuando terminó el hotel valdivia hubo un remate y hay mucha gente que tiene como como piezas bien importantes en su casa elementos que fueron del hotel valdivia en el remate salieron cosas muy muy buenas ¿me pueden buscar quién fue el decorador del hotel valdivia arriba gracias si yo el hotel valdivia también tuve que ir a grabar una vez para para Morandé con compañía porque tuvo que grabar para Morandé con compañía hacíamos una sección que era como de cosas curiosas y me tocó ir al hotel valdivia y grabamos todas las cosas y me subí al carrusel de la pieza carrusel todas esas cosas sí porque había una habitación muy bonita muy linda y yo te conocí así para grabar que fuiste a grabar el refugio los arbolitos el semáforo la reina arriba hay mucho las perdices la reina arriba hay mucho y muy buenos ahora los moteles tienen una cosa yo hace la verdad que no hace muchos muchos años que no voy y dejé de ir también yo iba con mis pololas mis parejas que sea pero me empezó a latar porque tú ese olor a eso era tan fatal horrible horrible el cobertor que tú no sabís que hicieron ahí el cobertor de todos colores que tú no sabís si está limpio si está sucio no tenés idea yo encuentro que todo lo que es blanco sería perfecto que fuera todo blanco todo blanco a lo mejor también está usado igual pero es que en lo blanco puede estar lavado sí sí bueno ponte una sábana blanca encima pisar el suelo no alfombras esas alfombras como cubre piso fatal no ya los hoteles ni moteles se usa la alfombra no porque me quiste a la ducha y tú no sabís que no tienen esa cosa que puede haber un hongo yo encuentro de verdad ¿sabes por qué? porque le ponen mucho colorido y las cosas como de colores oscuros fatal bueno eso es perdón en los hoteles las alfombras la mayoría de los hoteles que son con mucho diseño es por eso por las manchas se camuflan las manchas sí yo encuentro que yo encuentro que los moteles deberían ser todo como blanco porque se ve mucho más pulcro se nota más sí sí pero y con rojo mezclado sí porque para ir a un hotel y llevar lazada y todo para eso te acuestas en tu casa sí no lo que pasa es que están muy frutillas ustedes en caso de apuro es bueno cualquier rincuente y si un motel una camita es río lo que pasa es que con las pandemias con tantas cosas que uno ve uno se va poniendo un poquito asquienta también yo soy asquienta yo soy un cacho yo ando con mi con todo mi set higiénico no yo me muero saca el plumero saca el plumero no esa cosa que ya vamos vamos aquí esos tipos que se toman tres piscolas y pinchan con una niña y después lo hacen en cualquier parte yo me puedo morir me puedo morir y después meten el cuento en whisky para desinfectarlo yo me puedo morir ¿cómo fue eso? eso debe arder mucho eso debe arder no sé pero para desinfectarse yo me puedo morir no se rían ustedes que yo he escuchado eso aquí ¿verdad? aquí los camarones sí no 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 sí 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 pero hay buenos lugares establecidos buenos moteles también lo que pasa es que ustedes antes estaban hablando de los vedetos y yo me acordé de una historia de vedetos lo que pasa es que bueno ustedes saben yo tenía muchos espectáculos siempre estaba como armando espectáculos y renovando al elenco ah ya renovando al elenco renovando tanto a las bailarinas como a los bailarines y hace unos años atrás se me ocurrió hacer como ¿no hacías el casting? claro yo hacía el casting y me empecé a dar cuenta ¿en qué te podías fijar perdón en el casting de un vedeto? no lo que pasa es que el ballet decidí después de un tiempo lo que pasa es que el primer ballet que yo tuve en un espectáculo se llamaba La Bella la Bestia del Niño teníamos un ballet con bailarines profesionales pero uno de ellos me empezaron a contar los bailarines después de unos días que estábamos trabajando me dicen el Jean Philippe es vedeto y yo dije mira fíjate que como que se nota porque tenía más personalidad que tiene otra forma de moverse y causaba furor en las mujeres sobre todo en el público llamaba la atención llamaba la atención y tenía unos movimientos distintos a los de un bailarín clásico total son otros movimientos se mueven de otra forma entonces Jean Philippe Jean Philippe que de hecho él es bastante conocido y después cuando yo tuve que renovar espectáculos y hacer otro ballet dije ¿saben qué más? yo no voy a ir a la escuela clásica de danza buscar bailarines yo voy a ir a los nightclown lo voy a llamar a los como a casting y voy a llamar a los club nocturnos y voy a hacer casting de vedeto ¿y cómo venían de corbata o de pelotita? no, no, no tenía que ser como con zunga o sea con un traje baño como estos chiquititos oye hice casting porque no creas que todos los vedetos son lindos cierra la boca Willy no creas que todos los vedetos son lindos ni nada no porque hay algunos que no la verdad que tenía que a ver en primer lugar no yo necesitaba como seis como seis que fueran para el ballet ya ahora tenían que ser claro características a ver que en estatura fueran todos más o menos de la misma estatura aproximado te fijas hay más en la estatura que uno fuera moreno el otro rubio porque yo no Raquel lo que pasa es que yo tenía que verlo como empresaria de espectáculos y ver y ver quiénes iban a ser los hombres como que iban a atraer al público a las mujeres porque la idea es que porque va mucha mujer a ver los espectáculos de uno y ojo también uno tiene que pensar yo como mujer pienso me pongo en el lugar de la señora que acompaña al caballero a ver un espectáculo la señora también tiene derecho a ver hombres lindos que no solamente el hombre se vaya feliz que vio bellas mujeres bailando o bonitas mujeres en una comedia en una actuación pero que depresión pasa a esa mujer pues llega a la casa y el viejo guatón ahí medio chuñuzco no, no yo creo que ambos tienen que disfrutar de un espectáculo por eso tiene que a ver soy bien comprensiva la Maleme soy bien comprensiva sí entonces uno ahí aplica con un poco de psicología para que las chiquillas no, Raquel si yo estoy acostumbrada todas mis vidas trabajamos ya, pero si me gustó el cast ya, que más la estatura lo hicimos lo hicimos pero pones una música y lo haces bailar claro ellos tenían que bailar pero así poquito era más que nada caminar caminar desfilar y bailar un poquitito seducir sí, bailar un poquitito como para ver ¿qué música le ponías ahí? ponte tú más o menos pero ahora es que yo no estaba sola éramos como diez diez personas viendo porque estaba todo mi equipo toda mi productora pero los feos y fome de los vedetos además yo no los llamaba por teléfono eran otras personas los que los convocaban los vedetos acá bailan todos iguales y esos son unos bototos horribles ay, cuando se disfrazan de policía maravilloso pero fome son un poco mira hay chicos tienen lindos cuerpos son talentosos se mueven bien pero tienen la misma rutina si tú ves los vedetos todos los vedetos todos bailan igual y todos usan el mismo bototo y el resultado final es igual ahora creo que no es importante las proporciones para que se entienda del vedeto sino es la picardía que tiene que tener es lo mismo para una mujer tú ves una chica linda sobre el escenario es una picardía que haga un juego una seducción creo que tanto para un hombre como para una mujer sobre un escenario tiene que ser eso pero acá lo que por eso son todos iguales ¿o no? no, hay vedeto depende puede ser puede ser que algunos sean bastante parecidos en su forma pero la cosa es que el casting quedó muy bien al final seleccionamos a algunos de los chicos que fueron bueno cuando te dijeron el Jean Philippe es vedeto ¿qué le dijiste tú? ¿a él? no, nada lo encontré fantástico y aparte que era el más aplaudido sí las mujeres quedan locas entonces como las mujeres quedan tan contentas con él por eso se me ocurrió como seleccionar un grupo de chicos que fueran un poco más fornidos que fueran un poco más de gimnasio también porque más marcado porque a mí no me interesaba tanto que bailara increíblemente bien si porque el bailarín clásico que fuera el bailarín clásico que levanten la pierna hasta allá arriba sino que también de su cuerpo fuera trabajado hay una cosa de actitud también bailarín clásico distinto distinta la actitud porque son trabajos distintos completamente distintos así que no fue un éxito en realidad qué bueno jamás voy a decir si el zorra esta canción tuvo dos millones de visitas en veinticuatro horas no te puedo si si batió todos los récords en qué época grabaste esa como no sé diciembre noviembre pero hace cuántos años ah no eso fue no sé hace cinco años atrás seis años atrás ah estaba soltera para que sepa no no yo todo lo que hago en mi trabajo he estado siempre comprometida ah muy bien yo soy una profesional y yo hago y después le dije mi amor quedo listo el videoclip quiero que lo veas fantástico no luciano me apoya en todo o sea la persona que esté conmigo siempre me tiene que apoyar en todo y luciano es espectacular apoya y opina también agregale esto sacale esto porque tiene una visión más europea tiene un concepto completamente distinto es que como que en realidad me dice mi amor tú sabes tú sabes como tú sabes tan bien todo como tiene que ser que lo dejo en tus manos porque en realidad ese es tu negocio me dice pero él sabe mucho de esto y tiene un ojo muy estético si si muy estético Marlene tú tenías que traer hoy día era tarea para la casa eh unas lo que había que hacer o no que había aguantarle a un hombre las típicas preguntas tuyas que me encantan a veces hay como preguntillas así medias incómodas que a uno le hacen entonces para hombres y para mujeres a ver ya quiero saber ahora yo no las encuentro tan incómodas ustedes lo pueden hacer en la casa también mis queridas amigas y amigos si preguntarle a su pareja por ejemplo jugar un poquitito ya hay hartos juegos bien entretenidos de mesa también para el 14 de febrero y por debajo de la mesa también es rico de repente por debajo de la mesa rico también no me puedo morir ya Raquel a ver vamos a partir contigo voy a tomar un poco de agua me siento hidratada ya pero suacito empecemos siempre conmigo por debajo de la mesa no te gusta rico no no porque me embarran los zapatos te fijas la taleta no si andas con media te rompen la media ¿qué te pasa? eres tan pulcra ¿qué te pasa? ya pero y si alguien te quiere chasconear no puede no Raquel por Dios a mi me tocan el pelo cuando yo quiero pero si te dice Raquel mi amor pero mi cabeza pero si te dice Raquel mi amor ven para acá no te mato pero si no tienes extensiones tu pelo no pero me carga te me tocan el pelo no te vas a tener que las manos me puedo morir tú tienes que pasar un formulario esto puede ser esto no puede ser exacto no Raquel un formulario no puede ser eso y la pasión y la pasión la espontaneidad y la pasión el fuego del momento Raquel cuando yo quiero Raquel vas en un ascensor de repente y se atiende la chispa jamás lo podría hacer primero mi imagen jamás pero si ha hecho el ascensor están los dos jamás no los ascensores todos tienen cámara y además tienen parlante antes muerta se escucharía todo ya vamos con la pregunta que me vas a hacer tú sabes que soy tu amiga que ahora viene viña soy tu amiga salimos a comer entonces la pregunta suavecita por supuesto pues Raquel la tiros jamás te perjudicaría tres características es que te veo porque ando con esto unos cabros ah no el sono que sobra ¿qué características qué? tres características ¿qué? no ¿qué tres características debe tener un hombre para conquistarte? además de esto no no plata porque yo con lo que tengo no necesito plata que bien que me haga reír que me haga reír que sea respetuoso que me respete y que me haga sentir mujer me encantaron me encantaron las tres características ¿y a ti Willy? me gusta una persona inteligente a mí yo me seduce tanto las mujeres como los hombres inteligente yo busco la inteligencia de una persona realmente soy una persona sabia una persona que sabe me encanta una persona que tiene unas proporciones un cuerpo sí rico pero puede tener un lindo cuerpo y ser súper inteligente pero me gusta la gente inteligente yo apunto siempre a eso aprender un poco más de verdad pero puede tener puede tener todas esas características o sea perfectamente y existen pero ponte más divertido ah que le guste la cundia que le guste el chacoteo sí por supuesto que sea entretenida que sea una persona entretenida que sea una persona pulsera que te entretenga que me entretenga lo que pasa que yo también soy ¿físicamente? ¿alguna característica física que te guste? no a usted no le gusta el físico no el físico me gusta la gente fea por lo general no me gusta la gente linda porque a él le gusta sobresalir no a ti te gusta ser el lindo de la película no mi amor los feos son más agradecidos los feos son más agradecidos mucho más agradecidos por los lindos es distinto el trabajo que uno hace los feos como que te agradecen mucho o sea que no puede haber un lindo agradecido no sé tengo mis dudas a los feos son más agradecidos y mi experiencia es distinta sí me gusta la gente ¿verdad? sí ya ya me gustó otra pregunta ya me gustó me gustó ¿has tenido fantasía Raquel? todas las preguntas quien no deberías sí sí pues obvio yo creo que todo el mundo ha tenido fantasía con quien no sáquenme esa tarantela que me tienen chata me tienen chata oye tan tarantara tan tarantara eso es pasado y sabor fuera pero les da les da son tan básicos ya con quien es terrible trabajar con quien con quien jamás lo puedo decir ah jamás no hay que decir no pero hay que decir obvio de verdad yo el otro día dije algo acá en este programa de una persona que te había gustado nada que ver que era un bailarín de la Rafaela Carrá jamás y me lo dieron a insistir que sí que te encantaba cómo me va a gustar un bailarín si la mayoría son del club Disney no este bailarín de la Rafaela Carrá no era el club Disney pero googlemos porque en el tiempo que es imposible porque en ese tiempo que venía la Rafaela Carrá yo estaba con un hombre muy poderoso y no iba a perder ni mirar para el lado y me vieron con un bailarín como que me llamo Raquel Arcantoña a la frente ah tú dices un bailarín que la Rafaela trajo que Rafaela Carrá trajo al festival de Iñas si cómo me voy a fijar en un bailarín era estupendo era estupendo en serio y la persona que me lo dijo me lo ha dicho dos veces yo lo dije y la Rafaela dijo no te apuesto lo que quieras un pasaje a Nueva York en business te apuesto y de vuelta imposible dijémonos para Mendoza he tenido maloja en mi vida pero para tanto hasta el momento no ya y tú y tú has tenido fantasías con quien no deberías eh si día por medio día por medio y todo el mundo ha tenido y usted a mí y a mí oye hay algún actor algún actor de Hollywood alguna alguna persona no sé del cine el canoso como se llama que no me acuerdo el canoso no el canoso espectacular no el que hace el comercial de la fe no de que el que se casó con una abogada en venecia el que vive en el lago de como como se llama tonto este me dice el clije como se llama el que vive en el lago de como ay se volvió a mí el nombre el guapo canoso no sé George Clooney George Clooney George Clooney me dijiste el clije George Clooney me encanta me encanta ese hombre me pastorna guapo 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 ha tenido fantasías con George Clooney yo lo encuentro maravilloso espectacular y no les ha pasado realmente que en un tipo que les encanta un guapo viene todo y abre la boca y tiene voz de pito eso es terrible porque es importante es que si no lo has escuchado hablar como te va a encantar tanto no porque es una persona que no conoce no que tu puedes encontrar que no ha chatido físicamente y después la voz de un hombre importante por supuesto si tiene voz de pito odio es muy importante y es un tema que la gente tiene voz de pito eso se trabaja lo puedes trabajar pero hay gente con una voz horrible horrible se puede trabajar oye tengo que hacer una mención chicos prepárate porque tu verano se acaba de prender ya comienza en Joy Summerfest 2024 el festival más largo del verano llega con más de 140 shows 10 semanas de panorama y muchísima diversión disfruta los espectáculos de Village People Los Pericos Amistades Peligrosa Lluevas con celos Américo Ráfaga y muchos pero muchos más disfruta de una variada cartelera de espectáculos hasta el 9 de marzo para más información visita enjoysummerfest.cl no te quedes fuera enjoy rompe la rutina hoy que buenos artistas trae oye saludamos a nuestros pisadores nuevamente y volvemos enseguida tal cual todos los días de lunes a viernes tal cual a las 22 horas así es capítulo estreno obviamente por nuestra señal abierta de TVMAS pero después puedes revivirlo a través de nuestro canal de YouTube Atención te apasiona el mundo de la belleza y quieres ser un profesional Academia Pichara es tu solución con más de 30 años en el rubro contamos con cursos de formación como manicure profesional maquillaje profesional pestañas integrales y depilación profesional en sus tres sedes de Santiago Viña del Mar y Concepción ingresarás a Academia Pichara donde podrás obtener el conocimiento de un equipo profesional de primer nivel además de poner en práctica lo aprendido en salas completamente equipadas nuestros expertos te guiarán en cada paso desde la teoría hasta la práctica para más información ingresa a www.academiapichara.cl y síguenos en nuestras redes sociales como arroa Academia Pichara muy bien estamos con las frases estas frases simpáticas que nos trae Marlene Olivari ya sigamos Marlene las preguntas incómodas ya ven vamos gracias ¿cuál es cuál es la peor locura que has hecho por estar enamorada? chuta peor locura bueno sí engañar la peor locura es engañar al padre de mis hijos como si rompía el matrimonio o sea no el matrimonio la relación que tenía la relación sí y tú Willy no yo la locura también yo una vez te acompañé por Dublalmeida hace años por Dublalmeida digamos ¿de acuerdo? yo que lo cuando chequé el auto ahí la dejaste la dejaste rebotando andábamos por Dublalmeida nosotros ah andábamos viendo porque me estaban engañando eso sí me acuerdo y tú Willy irme por el día a Buenos Aires y por el día con un he ido el día a ver a alguien bueno a la persona que tengo y por el día a Buenos Aires que fue muy 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 complicado porque el otro día tenía eventos pero necesitaba ir y eso creo que es rico ya y tú llegaste con una sonrisa y tú no ni tanto fuimos a comer comimos rico y no hubo mucho tiempo para nada pero es eso yo creo que uno tiene que ir demostrando algunos sacrificios también el amor no es sacrificio pero cuando tú demuestras algo en ese tipo de cosas pucha se vino por mí en el día un vuelo tú también tenés que entrar en esta pregunta no sé tú la verdad es que cuando yo estoy muy enamorada a veces me pero a ver lo que pasa es que cuando uno ha estado muy enamorada en este caso en este caso yo siento que como que uno con el tiempo va poniéndose más también con la cabeza uno piensa mucho más las cosas pero me pasó muchas veces antes que contrataba investigador privado y sí porque porque sospechaba y siempre pille y siempre pille ¿cuánto cuesta un investigador privado? no sé no sé a cuánto cargará con la inflación no sé a cuánto estará vienes como 80 a mí me encantaría tener una agencia así para pillar a los hombres verdad una vez me contaste sí me encantaría oye eso de ser tan cerebral como estás diciendo tú creo que es importante la locura que hay en esta fecha y siempre con la pareja hay que tener locura un poquitito sí lo que pasa es que porque mucha gente a veces muchas personas incluso hay mujeres y hombres también que han llegado a contratar un investigador privado es porque también es como patético que te hagan perder el tiempo sí total que uno está pensando ay me voy a preocupar le voy a celebrar el corazón de tal manera y uno está como enamorado haciendo el ridículo cuando en el fondo te están cagando ¿ya entiendes? ¿dio resultado? sí lo descubrí pero ¿cuánto tiempo lo descubren? ¿o te descubren? no yo una semana todos los días lo siguieron ¿qué tenés que entregar? hasta que después me llegaron con un montón de fotos pero ¿cómo te diste cuenta? pero espérate esto me gustó uno contrata a la persona y tú tienes que darle unos antecedentes color del auto patente del auto donde vive y donde trabaja con esos cuatro ¿qué más tenés que darle? ¿qué otro dato para que el tipo se ubique? ¿horario? ¿por qué? los horarios por supuesto las rutinas que tiene la rutina ¿cuánto te salió más o menos? algunos billoncitos pero valió la pena valió la pena porque mi tiempo mi tiempo vale mucho más que eso pues sacaste el cacho y estar con un cacho un mentiroso y un farsante mejor estoy sola pero ¿a cuánto tiempo de haber iniciado esa relación? ¿a cuánto tiempo te diste cuenta? a la semana dice llegaron los antecedentes a la semana porque las mujeres somos súper vivas las mujeres nos damos cuenta no me entendiste lo que te pregunté ¿a cuánto tiempo de relación te empezaron a engañar? como al año ¿y esa era culpa del caballero que era fresco o la relación se estaba quebrando? porque a veces le echan mucho la culpa a uno o al otro pero las relaciones se quiebran y uno mira para el lado bueno, si se quiebra la relación termina pero bueno eso muchas veces uno mira para el lado cuando la relación está media chueca entonces este tipo de problema no es de una persona de un infiel es de dos personas y cuando flaqueó la cuestión eso no porque eso no eres tú soy yo no, solo dos pero me gustó te mostraron fotos llegaron con la foto sí tuvimos una reunión como a la semana ¿cómo lo encaraste? ¿a él? ¿le mostraste la foto? sí sí esto fue hace hartos años atrás ¿y qué te dijo? sí no, lo fui a su oficina fui a su oficina ya abrí la puerta saqué la cuestión sobre mira ahí está tú sabes que yo soy así así como que ni mucho rodeo me alata ¿y? ¿qué te dijo? mira me pillé te descubrí en todo esto hasta aquí llegó la cuestión chao ¿y qué te dijo? ¿qué te dijo? estoy que para el quiero así pero como fantasmina así blanco completamente blanco sé sé cómo se llama sé dónde vive sé todo sé todo ¿y tú la conocías? ¿la conocías a ella? no ¿y cómo era ella? me dice por ver un chulo ¿cómo ella? ¿era mejor que yo? ¿no? claro lo importante si te cambia que te cambien por algo mejor normalmente nunca te cambian por una mejor pero que en el caso me imagina no es que no era una eran varias entonces era un era sí picado de la araña caballero eran varias sí eran varias así que me di cuenta que en realidad tenía una gran enfermedad ¿y sufriste? es que yo creo que es mejor quedársela una vez que que seguir sufriendo o desconfian pero está ahí embalada ahí en esa relación sí pero tampoco tanto pero es que yo tenía que tomar la decisión no había una proyección no tenías proyección es que no porque yo desconfiaba desconfiaba y te engañaba ¿a qué horas te engañaba? ¿cuál era lo horario? ¿quién es como 80? yo quiero ¿cuál era la rutina? hora de almuerzo voy a jugar tenis esa es la mejor hora hora de almuerzo voy a jugar tenis tengo ah lo típico reunión tengo reunión de directorio también trabajaba bien el caballero trabajaba bien por lo menos tenía unas luquitas y te devolvió lo que gastaste en el investigador mira fue hace alto año no me acuerdo de todo lo que sí porque deben ser caros ¿habían regalos por medio? ¿con las personas? no con esa persona devolvieron los regalos ah pero entonces no tenía nada importante porque igual salía con una y con otra o sea no era una no es que te engañaba con una no pero era como una relación paralela mucha cosa que lata no pues si había una relación era como chaucheo con el que salía o no? que lata pobre caballero porque uno cuando hasta vea pobre caballero oye tú eres bien machista siempre estás defendiendo al hombre este sí eres súper machista siempre te pillé te tengo pillada no lo que pasa que a mí me molesta cuando la mujer le echa la culpa siempre al hombre yo creo que pero si te están gorreando la cuestión es de vos pero si te gorrea si lo pillas gorreándote siempre el hombre gorrea más que la mujer voy a decir mira mi amor te descubrí pero en realidad yo también soy responsable de esto pero cuando él llegaba a la casa cuando llegaba a la casa no hay hombres que están enfermos escúchame que tienen la enfermedad que piensan con esto bueno pero cuando él llegaba tú estabas ahí con dolor de cabeza no porque a veces los que no llegan estaban en la cabeza trabajaban todo el día que los niños déjate de defender a esos tipos no defiéndan lo indefendible si yo está bien o no no si no está esto con amor es todo no defiéndan lo indefendible no me parece muy bien la cuestión es de dos bueno Marlene no es por nada no quiero saber el nombre pero ahora él está casado está soltero o nunca supiste más de él no yo nunca yo te digo yo nunca sé nada de las personas y tampoco me interesa que me cuenten de alguien que yo tuve una relación porque no me interesa está bien ya ah muy bien no me interesa a mí no me interesa cuando termino con alguien me deja se borró se borra se me olvida hasta el nombre está bien sí te juro pero sigue en el directorio a mí me preocupó los millones que gastaste ¿valía la pena en realidad? mi tiempo sí está bien mi tiempo sí vale llamamos otra preguntita otra pregunta ¿qué vos ponen ahí? alguna vez Raquel la otra pregunta ¿alguna vez Raquel te han roto el corazón? sí pues yo creo que sí o sea si me han engañado dices tú defraudado si yo pillé una infidelidad obvio con una promotora que repartía lápiz Dula Almeida claro era promotora repartía lápiz yo me acuerdo perfectamente que era un día 14 de febrero por eso yo odio el 14 de febrero ahí estamos ¿viste? o sea tú me estabas sacando fotos con Roberto Edwards de la revista Paula sí yo estaba en el 6 minutos ahí una sesión de fotos que Roberto salgo con una camiseta camisa celeste de mezclilla de hombres me acuerdo como si fuera con el pelo corto ¿y la producción? tuya la producción tuya yo me acuerdo que era un 14 de febrero y yo y Roberto Edwards tenía que viajar era el director de la revista el dueño de la Paula Paula exactamente sí yo hice cuerpos pintados con él sí que es maravilloso él me fotografió qué gran profesional maravilloso bueno hicimos ese día la sesión completa yo recuerdo no sé si yo estaba a casa yo recuerdo si está en la casa Lila está en la casa Lila sí pero no demos tanto de ella yo estaba casada yo llegué a mi casa y yo dije chuta yo venía con los típicos vestuarios las bolsas el maquillaje con buzo porque uno no es que cuando lo que uno ve en la foto no llega así a la casa con las zapatillas buzo una cosa ancha porque todo se apretaba que aquí que el rollo que no se puede ver yo pensé que que estaba en la casa no no estaba en la casa y al otro día yo me acuerdo que voy al supermercado al Mac de Estoril me acuerdo como si fuera hoy porque la persona con que yo estaba tenía que irse y tenía que bajar después y eso y tenía que comer todo diet todo diet yo recuerdo que voy voy al supermercado y sale el administrador en ese año que se llamaba me acuerdo Cristian ya y yo estoy comprando en la caja que si yo estoy para pagar y siempre en ese tiempo no sé ahora en el supermercado había si usted se acuerda una amiga que había en la revista y los diarios como que antes de pagar tú sacabas la revista y la pagas y te la llevas y para tu casa bueno y entonces me dice pero Raquel está ahí tan flaca se acerca el administrador y me dice Raquel ¿cómo estás? bien y yo pucha me dijo ¿están tan flaca? ¿por qué cosas diet y todo? no le dije es que mi pareja con la persona que estoy tiene que hacer régimen y yo me dijo ¿y qué hiciste ayer? no nada le dije la revista Paula que luego va a salir la portada quedó súper bonita con la producción de William Giles y todo ah me dijo ¿cómo estáis? súper bien y tu relación ¿cómo está súper bien? entonces me dijo ¿estáis seguras? ¿sabéis qué me dijo? te voy a contar algo porque yo como soy vecina del supermercado y todo y te veo siempre que venías a comprar y todo el otro día fui me dijo en el nunca me voy a olvidar en el aquí está Coco ¿cómo se habla el dueño? Coco Pacheco Coco Pacheco que la otra vez hace tiempo estoy ahí y se me olvidó ese tiempo me dijo fui al restaurante con mi mujer me dijo y vi una comida de empresa de una empresa de automóviles y vi a tu pareja y estaba con una niña entonces le dije ¿tú estás seguro? sí estaba con una niña así como cachureo me dijo pero eso era para que yo no me picara pero me dijo y estaban como pareja ¿tú estás seguro? ¿tú estás seguro? sí me dijo y le dice María pues te tuvo Cristina le dice a unas niñas tráigame una revista DEA de la semana pasada mira mira cómo era de caguinero pero para qué hay que eso ayuda ayuda a veces los comuchentos te pueden salvar de no perder el tiempo yo a todo esto la cajera ya me había pasado y tenía que pagar pues entonces ya pero bueno las otras personas se fueron a las otras cajas trae la revista DEA y siempre en la revista DEA me acuerdo que la gente conocía había una parte de la página social y salía la foto y me dijo ahí está con esta niña ahí andaban los dos como pareja tal cual que feo yo me acuerdo que ese 14 de febrero era un día en que hacía mucho calor y a mí me dijeron que estaban en el Cheraton después me llegan y me dicen que estaban en el Cheraton y yo llamo al hotel Cheraton me acuerdo perfecto y yo le digo puedo hablar con tal persona o sea que hay una emergencia me dicen perdón no es huésped sí le dije yo sé que no es huésped pero está con el mire está en la piscina no con mi voz obviamente está en la piscina con una niña rubia bien teñía dije yo bien teñía más bien colorida y tiene muy buen cuerpo ah ya me dijeron y ahí me sale me dice aló y ahí le dije tres cosas y ahí pasó todo lo que pasó en un historial en la casa Lila eso fue yo me acuerdo perfecto y yo te acompañé y tú me acompañaste claro que es ella no fuerte de enterarse a ver esa era la mira esa es la portada exactamente como si fuera hoy esa producción se hizo un 14 de febrero y esa la hice yo 430 pesos costaba la revista cuánto y qué pena que abren en revista oye pero qué tontera mira cómo un hombre puede engañar a una mujer tan linda mira por favor que no veo el año 87 ahí está exacto mira productor de moda de la revista en esa época pero cómo un hombre puede engañar a una mujer así tan hermosa claro me acuerdo porque había personas que tenían una que ver pero claro así tal cual qué bueno estaba en todas las calles hice una ficha gigante y estaba en todas las calles había unas pancartas gigantes en todas las calles promocionando la revista mira cómo me acuerdo por eso a mí el 14 de febrero como que no además me carga el 14 de febrero mira Raquel en la portada dice Raquel Elgandoña sus poderes ocultos ¿cuál eran tus poderes ocultos? tus ideas son esos titulares que en realidad no sirven de nada no sirven de nada pero qué increíble mira del año 87 no y la ropa era linda la foto de robo en campo de robo en campo oye como eso eso es look medio masculino exactamente la camisa blanca la camisa de escrícola de hombre qué buena ¿sabes qué? me gustan esas fotos porque en ese tiempo no se usaba photoshop no tal cual no era tal cual bueno amiga tengo que darle una mención quiere ganarse 10 millones de pesos bueno es muy fácil usted sin moverse de su casa juega por solo 500 pesos en www.masjuegosconloteria.cl y podrás ganar hasta 10 millones de pesos con nuestros entretenidos juegos es súper fácil mira pon atención entramos a www.masjuegosconloteria.cl luego escribes tu root y contraseña si no tienes aún tu cuenta debes ingresar y crearla una vez que hayas puesto tu root y contraseña ya puedes jugar y ganar hasta 10 millones de pesos recuerda www.masjuegosconloteria.cl nos permite una pausa volvemos enseguida tal cual oye tenemos más preguntas todos los días de lunes a viernes tal cual a las 22 horas así es capítulo estreno obviamente por nuestra señal abierta de TVMAS pero después puede revivirlo a través de nuestro canal de YouTube tal cual es presentado por 10 plus potente bloqueador de grasas que favorece la pérdida de peso Sodimac renovar tu casa te hace bien Universal Plus el pack premium de Universal Es bonito recordar con tus preguntas estas esas preguntas que incluidas la próxima semana voy a tener más ya que bueno espero que no se haya aburrido esta noche bueno vamos a agradecer a Flor Amur Flores para toda ocasión síguenos en Instagram arroa Flor Amur Chile llama al 99 870 5440 y por internet en floramur.cl o visita nuestra tienda en los domínicos 7550 si usted dice la palabra tal cual le van a hacer un descuento increíble muchísimas gracias por este arreglo oye Willy Willy muchísimas gracias queremos recordar arroa William guión bajo que hice oficial síganme síganme y van a ver los datos que doy fantástico Marlene nos vemos entonces me encantó estás guapísima nos vemos chau mi gente linda los quiero saludos mi quinta región vamos arriba vamos para arriba todos mañana estará Patricia Maldonado y Claudio Moreno así que no no se pierdan tal cual muchísimas gracias por su sintonía chicos muchísimas gracias fue muy entretenida esta noche nos vemos mañana chau chau chau